Ya nos quedamos en el carrito de compras De repente De repente, vamos a ver el tiempo A ver, Zips Yo tengo, bueno, las otras capacitaciones Creo que la de UCB Me parece que está el carrito de compras en el demo Parecido de los otros 21, dice, ¿no? Probablemente también sea el 21 Probablemente, digo Como nos damos cuenta, por las imágenes No hay ahí nada 20 imágenes No hay nada 19 Ahí hay imágenes Y justo son las imágenes del carrito de compras Entonces ¿Sí? No hay carpeta imágenes Voy a tomar prestado la carpeta image, ¿no? Y la vamos a arrastrar, ¿no? Ya está Entonces Está copiando Y Ya A ver, algo básico sobre las imágenes Nunca hagas esto O sea, nunca agarres unas imágenes que te da un diseñador O que tú te bajas de internet Entonces A ver, vamos a ver Acá yo les tengo A ver Optimización Performance de imágenes Antes de que una imagen tú le hagas algo Usa un optimizador Por ejemplo Una de las primeras optimizadores Más antiguo Eh Es Crack New Es Crack New Son sitios web Ya, chis Ya, no dije nada Usted no tiene internet Pero Tú entras a estas páginas Subes Tus carpetas de imágenes Por ejemplo, subes 10 imágenes, 20 o 30 Y él te las devuelve Y te las devuelve optimizadas Más chiquitas Entonces Ah, pero sin perder tanto la calidad O sea, no se nota la pérdida de calidad Y ya Con esas imágenes optimizadas Tú recién Las colocas en tu file system, ¿no? ¿Sí? Estas no las vas a colocar Primero tienes que optimizar Y para eso hay muchos programas, ¿no? Ahí depende de qué quieres optimizar Si quieres programas Apps O sea, aplicaciones normales de Windows Aplicaciones normales Está esto, ¿no? Y si quieres, pues Por la web Gratis De frente Hay direcciones, ¿no? Acá La más importante Es CrackenIO, ¿no? La más antigua También hay Trimage PNG Optimizer Image Optimizer JPG Optimizer JPG Reducer, ¿no? Tiny PNG Esas son direcciones Donde tú arrastras tus archivos Y Todas son gratuitas, ¿no? Y él te baja el archivo optimizado, ¿no? Ahora Si tú eres bravo Así como yo Entonces ya Tú mismo haces tu programa Yo también he hecho mi propio programa En .NET ¿Por qué? Porque .NET, por ejemplo Para los JPG Tiene un Código Un optimizador Entonces yo acá En mis prácticas Acá dice Framework Y por acá debe decir PNG Optimizer O Image Optimizer Y si no está acá Debe estar en Winform A ver Animación Captura Pantalla Para optimizar Ah, ya Debe estar en mis utilitarios Entonces Net Prácticas Utilitarias Y se llama Image Optimizer Ahí está JPG Compression Que le he puesto Es un programita Que yo he creado Después te enseño el fuente Que agarra cualquier JPG Por ejemplo Puro JPG nomás Por ejemplo A ver Acá está la imagen De Dubai ¿No? Por si acaso Estas imágenes Están Aquí Net Capacitaciones Net Prácticas Archivos JPG Y ahí está Dubai Y pesa 115K ¿No sé qué sueño? Dubai ¿No? 116K Entonces Esta está acá ¿No? 115K Entonces yo Este programita Ya no le va bajando Un poco la calidad Hasta que tú veas ¿No? Por ejemplo Tu ojo Hasta ahí son iguales Bueno ahí O podemos ponerle 50% ¿No? Y de 115 Bajo a 40 Y lo grabo Como Dubai Dubai Eh... 50p De porcentaje Guardar Y acá está Dubai 50p ¿Ves? 41K Y el otro es 116 Y ya lo optimicé En teoría Si tú abres Esta archivo Ojo esto tiene que ver Con lo que estamos haciendo Pues te mostramos Que yo tengo mi propio programa Este es el archivo original Tú lo ves Ahí está Dubai Es el original El que yo he hecho O sea tú lo ves Y también se ve igual Entonces Pero Ahora Si tú quieres Podemos optimizarlo más ¿No? Por ejemplo ahí ¿No? Ahí ya se ve feo Bueno Recontra Ahí está en 11K ¿No? Ahí Ahí por ejemplo ¿No? Ahí se ve más o menos decente 34K ¿Ya? O si quieres una foto ¿No? Por ejemplo Austria ¿Austria? Pero Mira mira Austria si Este país Depende de la imagen ¿No? Esta por ejemplo mira Ahí se ve casi igual ¿No? Mira esta Mira esta 35 Mira ahí 35K Voy a grabar Como Austria 35 Guardar Entonces Si tú ves Cuando los usuarios vean 752K Ahí está bonito ¿No? Austria Y acá Austria 35 Ahí está ¿No? Se ve fea Pero recuerda que tú no la presentas así Tú la presentas Así De este tamaño ¿Si? Entonces de ese tamaño Esto Contra esto No se nota mucho la diferencia La diferencia está en que una pesa 752 y la otra 36K ¿En el cual estás reduciendo? Estás reduciendo un montón Entonces resumen Resumen Pero sorry seguro el código debe ser este bastante No, en realidad eso está hasta en el MCDN El código es poquísimo ¿No? ¿Quieres ver el código? Poquísimo Dice que reduce un JPG Eso lo utilizará un compresor Que ya viene con el Windows ¿Dónde estaba mi código? Estaba en Utilitarios JPG Compression Y este es el código Tiene que utilizar Drawing Imaging Y la Acá elijo el archivo Y acá abajo Esto optimiza ¿No? Esto optimiza la imagen Una vez que lo optimizo Ese es todo Lo grabo Lo grabo de nuevo Grabar imagen comprimida Y ya está Este es todo el código del programita ese Que agarra una imagen ¿No? Y la optimiza Bien Esos programas Esos programas web Donde que eliges un JPG O un PNG O un GIF Hacen lo mismo ¿No? Utilizan Por debajo Un optimizador Y lo reducen Bueno Entonces Resumen Tus categorías Yo ahorita Los tengo acá Si yo Creo Dinámicamente HRF Se iría Uno por uno Al servidor Entonces lo mejor es que Yo Del servidor Envíe de golpe Todo este conjunto de Categorías O de imágenes Así es Entonces eso tiene que hacerse Obviamente A través del control Entonces Acá En nuestra segunda pantalla Tu llamas a categorías ¿Si? Pero acá Yo coloco Public ¿No? PublicString Listar ¿No? Listar O Listar Sí, listar Imágenes ¿Está claro? Bien Hay que mostrar Las imágenes ¿Ya? Sí Todas las imágenes Que haya de las categorías ¿No? ¿Cómo hacemos eso? Mira De un solo golpe Coloco Stream respuesta Igual a vacío Y A ver Entramos a mi terreno ¿No? Lectura de archivos ¿No? Sumarlos Y votarlos Entonces acá está Image Carrito Entonces lo primero que yo hago acá Es Como es un director virtual Tú al ponerlo en la web ¿No? Al postearlo sobre un servidor En producción Tú tienes que saber cuál es la ruta ¿No? De los archivos Entonces si yo digo Server Punto mapa Estoy apuntando a la ruta Si le digo sombrerito ¿No? Me refiero a la raíz Y dentro de la raíz Le digo image Image Y dentro de image Le digo Categorías ¿No? Se supone que son estas Acá Categorías Y dentro de categorías Están las Ocho categorías ¿Está bien? ¿Si? Ah Obvio Este... Profesor Si, 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 si Ya la estoy viendo ya Estoy viendo ¿No? Profesor ¿Qué está viendo? Que va a ser más Difícil de lo que pensaba Ajá Eso pero ¿Por qué? Te voy a explicar por qué Porque Al listarlas A ver No hay que listar las categorías Disculpen Hay que listar Disculpen No hay que listar imágenes Hay que listar categorías ¿Entendido? Entonces acá Si, si, si Ahora si Más frescos ya Ahora si Voy a entrar acá Y debería haber un procedure Que haga un select Podría hacerlo de tipo CSV ¿Si? Es mejor si Para la trama entre el SQL Y el servidor web Ya a ver Entonces acá le digo tablas Probabilidad Store Debería haber USP categoría Listar CSV USP categorías Arriba, arriba Categorías Listar Acá está ¿Correcto? Pero Si no hay un CSV ¿Yo qué quiero? Solo el código Y el nombre La categoría Nada más Pero Yo lo necesito De tipo cadena Entonces Me voy a guiar de cualquiera Que hemos hecho Por ejemplo de producto De Acá está de empleado ¿No? Y lo único que hago es Acá Un Create Y le digo Acá categoría Listar CSV Esto está de más Borro Y acá le digo Convierte Ustedes saben que La categoría El código es entero ¿No? Entonces le coloco Category ID Y luego Category Name Ya está Y Solo hay dos campitos ¿Ya? En la categoría Borro 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 From La tabla se llama Category Category O sea Solo quiero el código El nombre ¿Está bien? Ejecuto Y Y Creamos un nuevo query ¿Ya? Y ya tengo ¿No? Mis categorías Separadas por un codo Y un palote ¿No? Que están acá ¿No? Este es separador de registro Y este es separador de campo Bien Eso Ustedes ya saben ¿No? Que lo ejecutan así DA SQL ¿No? O de objeto Ya hicimos la clase pasada La primera parte Estamos continuando ¿No? Hacemos New Y acá va la cadena de conexión ¿No? Conexión Norwin Que si existe ¿No? Y luego Recibimos Bueno Voy a recibirlo Eh Llamado Lista Y le digo ODA SQL Punto Ejecutar Comando Y ahí va el nombre del store procedure Que es esto ¿Se entiende? Entonces eso Coma Y bueno Los parámetros Este no tiene parámetros ¿Si? De frente te saca La lista Con las categorías ¿Si se entiende? Pero este es un string ¿Si? Vamos a llamarle esto DATA DATA Ahora Pero eso Está separado por ¿Por qué? Por palote Así es Entonces vamos a tener que hacer una lógica pues doctor ¿No? Eh Ya Si DATA ¿Es diferente de qué? De vacío ¿No? Si DATA ¿No? Ya Entonces Si hay DATA Defino Bueno Depende ¿No? Un Array Llamado Lista Y la lista es igual a DATA Punto Split Estamos en fichar ya ¿No? Apóstrofe Y Recogemos ¿No? El codo El codo El codo El codo ¿No? El codo El codo Es esto ¿Correcto? Ya Entonces Pregúntanos Si lista ¿No? Si lista Es diferente De nulo Y Si lista Punto len Es un Array ¿No? Mayor a cero Entonces Si es mayor a cero Vamos a hacer un bucle Ya Un for Un for Bueno Antes de eso Este lista len Ya Hay que Calcularlo ¿No? Bar n Registros Es igual A lista Punto len Bar no Pensé que estaba en un javascript Entero ¿No? Ya Ahora sí De for Bar Y que va de cero Y menor al número de registros Y más más Y ahí me estoy recorriendo ¿No? Todos los registros Ahora Define la parte superior Campo ¿Está bien? Y le digo Campo Es un Array por si acaso Así Campo O campos Con S ¿No? Porque son dos campos El código ¿No? Entonces le digo Lista Corchete Sub i Punto Es un Registro Split Y busco el palote Entonces ahí tengo Los dos campos Con S ¿No? ¿Si? Ya tengo dos campos El campo cero Y el campo uno El campo cero será el código Entonces Ya Estoy mintiendo ¿No? Y entonces Me había quedado En que borré Esto Voy a definir acá Mi archivo ruta Y la ruta Va a ser Server Punto Map Y acá había colocado El sombrerito Backslash ¿No? Backslash Sombrerito Backslash Image Slash Categorías Y ahí Eso me da la carpeta ¿No? Del file system Donde se encuentra Categorías O sea Esta es una ruta virtual Pero eso me genera Una ruta física ¿No? Donde se encuentra En la ruta virtual Image Categorías Ah ya Se encuentra en tal lugar En C ¿No? Esta carpeta Hasta llegar a Image Categorías ¿Para qué necesita eso? Vamos a trabajar con la clase IO En vez de LinkU Bueno ya En vez de Vamos a aumentar Acá colocó Using System.io Para entrar y salida Y le llamo IO ¿Por qué le llamo IO? Porque se cruza con Bueno acá En el IO se va a cruzar La clase FILE No entiendo Vamos a copiar Pegar Y uso System.io Pero para la clase FILE Hay una clase FILE De MBC Para que no se cruce con la clase FILE De IO Hay que poner IO.FILE Ya Entonces Si no me entendieron Estaba ¿Por acá? La ruta Hacia por la ruta Y ahora Defino un archivo String Archivo Entonces Miren bien Ya Archivo Que es una variable que está afuera Le digo Oye ya El archivo Va a ser igual ¿Sabe lo que es PathCombina o no? Combina En este caso La ruta Comba Con el archivo La ruta es este Por si acaso lo que está arriba ¿Ya? Y el archivo El archivo Es 1.jpg O 2.jpg O 3.jpg O sea Estamos hablando de El dato Campos Corchete Sub 0 0 Es el código ¿Si? Más .jpg Eso Si combino Esa ruta Más eso Por eso ¿Y por qué no suma En vez de combinar? A ver Porque si ruta Termina en backslash No le aumenta Y si no tiene backslash Le aumenta Esa es la diferencia Del combine Tú no sabes Si C Cuando analiza el disco duro Es C dos puntos Pero podría ser C dos puntos Slash O sea a la hora que sumas Te sale que hay una ruta De más El pathCombine Solito hace esa lógica Para combinar una ruta Más un archivo Si la ruta termina o no termina En Slash Igual él la une Él ya hace eso Ya que es diferente Que tú lo hagas Hay gente que busca el Slash Para eso ya está todo creado Ya entonces Categorías Del Ya 1.jpg Aquí hay que preguntar Oye io.file.exis Si existe este archivo No hay problema pues ¿No? No hay problema si existe Chévere ¿No? Pero el problema es cuando no existe Entonces le digo Si no existe Entonces el archivo Como no existe Yo lo que voy a hacer es Combinar La ruta Más El no.jpg O sea Todas las categorías Que no tengan una imagen Esta categoría tiene una imagen Bebidas Este es seriales Y el no Imagen no disponible Entonces Con esto ¿No? Yo digo Si no existe Entonces le pones Ruta ¿No? Más no.jpg Y entonces ya Si o si tengo una imagen ¿Si? Ahora Lo que hay que hacer es Se supone Que debes armar Bueno Yo aconsejo que Como ya tienes la tira ¿No? A ver a ver ¿Qué aconsejamos? Estoy pensando Estoy pensando Pensando A cada rato No Son diferentes imágenes Yo creo que de una vez Armamos Su código Su inscripción Y su foto de una vez ¿No? Para que ya salga No, no, no Y el procedure Tiene el código El nombre Mira No, mira Ve respuesta Ya Ve respuesta Si ¿No? Ya vamos a ponerle Que respuesta Es un stream builder ¿No? Subo System.tex Y ahora si voy a trabajar con el stream builder ¿Por qué? Porque vamos a chambear duro Con las cadenas Stream builder Ya Respuesta Igual a new stream builder ¿Que gano con eso? A ver Fácil Mira doctor Acá Le digo A ver En primer lugar Oye Respuesta Te voy a añadir En primer lugar A campo 0 ¿Está bien? Es más Si yo quiero Palote Profe ¿Que acaso lista Sub i No tiene un stream? Así es doctor Eso ya tiene el palote ¿No? ¿O no? Eso ya tiene a los dos ¿O no? Chifo ¿Si o no? Que eso ya tiene a los dos Separado por palote ¿Para qué vas a agregar uno por uno? Y eso ya tiene al código palote y la descripción Ahora solo agrega otro palote Y le coloco así Y luego agregas la imagen ¿Qué es eso profe? Y le digo open Y agrego la imagen De una vez ya cada categoría ¿No? Con su foto Pero como bytes Como string Diré Entonces le digo Convert Convert y el array de bytes Entonces Aca fácil Yo aca define una variable By, array y le llamo buffer o si quieres imagen, profe, mejor ya imagen, mejor entonces imagen acá va a ser igual a io.file.readAllBytes ¿está bien? lee el método byte de quién? de archivo ¿sí? ¿sí? ya ya y y y acá pensando en optimizar ya así no manco imagen ¿no? y eso me obtiene ¿no? este los esto convierte a B64 la imagen y lo agrega ¿correcto? ahora hay que aumentar el separador ¿no? porque cada respuesta tiene que estar separada por el codo el codo indica separador de registro ¿sí? y el codo ¿dónde está el codo? acá está ¿no? esto copio nuevamente ¿no? entramos por acá y el codo ahora pero después de este bucle va a haber un codo de más antes le digo respuesta es igual a respuesta punto remove y le digo a partir de la posición la última bórrate uno ya y ya tengo la respuesta entonces si yo digo respuesta punto tu stream porque es un stream builder ¿ya? ¿sí? entonces me bota una cadena de un solo golpe ¿no? o sea yo me conectaba a la base datos con esta acá traigo la data de la base datos ¿qué gano con eso? que viene una cadena y hago como el que lo llama es el servidor web al llamar el servidor web al servidor de datos solo de un golpe traigo todo al meterle una capa de datos y hacerle bucle estoy llamando uno por uno entonces ahí como que demora cambio acá de frente de un golpe traigo todas las categorías luego agarro del file system ¿no? de las imágenes que están ahí en el proyecto web y le aumento ¿no? a cada código y nombre le aumento su su stream que representa a la imagen y eso es todo ahora eso es lo que yo voto de un solo golpe listar categorías vota eso al cliente ahora no te vas a asustar y lo vamos a votar en el cliente script entonces clic derecho así como hay un javascript que se llama login yo voy a tener un javascript llamado categorías clic derecho agregar archivo javascript y le pongo categorías ¿ya? bien y como es una traída de datos eso siempre se hace con un get ¿ya? después le explico cuando usar get post, put o delete por ahora cada vez que haga select normalmente se hace con un get entonces me voy acá a login y copio lo que esté el onload ¿no? lo copio get copio ¿no? eh categorías al envío no no copio pego y acá solo hay get acá hay algún botón no, no hay nada acá hay cacha no de frente ni bien ocurre el onload yo llamo a carrito es un solo controller y llamo a listar ¿qué? categorías así es y luego llamo a mostrar ¿qué? categorías mostrar categorías ¿está bien? y mostrar categorías es una función que recibe la respuesta y es como todas las que hemos hecho ¿no? crear tabla ¿no? no, no, no es igual vamos a ver por ahora por ahora ¿no? los que han visto mi diseño había un div acá siempre uso un div nada más la que se llama div categoría ¿ya? ¿sí? título su título y un div por ahora yo digo document el envío id por ahora ¿no? y en ese div le digo in el html igual no te vas a asustar vas a ver una trama grande ¿ya? ¿sí? ya esa trama después la convertimos a algo bonito pero la base es eso o sea eso es todo el resto es darle forma a la data y ahora ese carrito ese categorías acá arrastra al javascript ¿no? para que el onload haga algo ahora yo te he dicho que yo no me gusta perder tiempo acá le falta el request server lo principal es el request server y acá está el request server pero el request server tiene un syntax que no lo voy a utilizar así es que acá este ejercicio no solo va a ser get así que de frente no tengo que preguntar nada de frente a cc y no uso text así que no ves que acá estamos hablando con tres parámetros ¿sí? trato de minimizar pues no lo que no voy a usar lo borro ya ¿y es esto profesor? sí es esto vamos a ver ¿no? una trama fea y ahorita le damos forma y vas a ver algo bonito entonces acá es Antonio Moreno que es A Moreno le coloco uno tres cuatro cinco seis así es la clave BKGPZ acepto y no sale nada F12 y dice que falló porque dice carrito, carrito listar categorías entonces ese problema hasta ahora no está resuelto ya de una vez les voy a enseñar ¿eh? me voy a estar llorando ¿cómo es ese problema? el problema de las URL XHR por ejemplo por eso no entiende nada si yo coloco acá carrito categoría de frente entro a categoría pero eso me redige a login pero al redicirme a login ya falló la llamada AIA en cambio si yo coloco slash tampoco funciona pero si coloco así como default sí funciona entonces XHR no, pues eso es por rutas o sea y cuando lo pongas en producción tampoco funciona ¿por qué? porque las rutas van a variar ¿cuál es el secreto? para saber ¿no? para hacer un programa que nunca falle la ruta aunque te ponga slash ¿no? si no vas a cada rato cambiar ¡oh! no funciona no funciona eres niño con esto ponlo en producción no importa en qué carpeta lo pongas en qué subcarpeta ese programa siempre funciona ya ahí va el secreto entonces esta es una de las técnicas entro a login y en el login por MDC por MDC creo un hide input ¿no? está ahí y le llamo hdf raíz raíz o ruta raíz ¿está bien? ruta raíz de raíz ruta o hdf url ¿sí? sí, no, no, sí sí, me equivoqué hide acá le colocamos value y ahí sí voy a ver un ratito arriba ahí sí no necesitamos el famoso ¿qué? razor o sea arroba ¿qué? ¿no sale? ya rebuscamos cualquier ejemplo que tengamos net bueno, supongo que prácticas mbc cualquier ejemplo ¿sí? cualquier ejemplo que tenga razor me va a mostrar una vista así ¿ya? aunque de frente puedes utilizar sin necesidad eso arroba llave es solo para el layout sí, de frente vamos a utilizar razor a ver acá y le digo arroba arroba alger arroba y le coloco url ¿no? es un helper y le digo apóstrofe apóstrofe sombrerita ¿sí? cierra paréntesis punto url sombrerita arroba url punto y acá hay action ¿sí? url action punto action ¿ya? entonces punto action y ahí está ¿no? esto que está acá ah, obvio de ahí me dice url action es url punto no content content sí, content no es action no, url punto content ¿a qué content? ¿ah? un poquito respeta content no, no, no tiene nada que ver con el carpeta content content es un método que saca ya, ahora sí y este content disculpa solito url content así nomás arroba también escrito ya y el pad sí, sí, está bien está bien entonces el pad vamos a ponerle acá apóstrofe y acá apóstrofe para poder colocarle acá así de esta manera ¿ya? ¿sí? ¿sí? porque como cuando te pides string si char es comilla y ya ya ves crisis puedes meterle el apóstrofe ¿no? o sea aquí ¿no? ¿sí? y luego cierras ahí ¿ya? listo este hidden profesor ¿cómo se llama ese hidden? vamos a darle un nombre id vamos a llamarle hdf es lo que estaba poniendo antes ¿no? raíz raíz url ya url raíz mejor ¿no? url raíz ya entonces cuando tú publiques esto en un servidor de producción este url raíz te va a dar un valor mira entonces a ver por javascript ya está tu javascript y aquí categorías ¿no es cierto? ah para el primero ¿lo hemos hecho en dónde? ¿login o en dónde? el login lo hemos hecho ¿no? entramos a login y entramos a la función request server esta es la que te va a caer siempre ¿ya? entonces le digo var el objeto ¿no? o le pongo solamente url raíz es igual a document getElementById ¿sí? y le digo punto value alert url raíz ¿ya? eso saca la raíz de tu server no se cae por el content ¿sí? dice que el content se cae ¿no? ¿dónde está? login ¿no? y ahí algo está mal acá url punto content ah de veras hay que colocarle la raíz no me olvidé lo saqué y ahora sí es obligatorio el parámetro de cadena ya entonces eso va a sacar ya está y vamos a hacer lo siguiente vamos a mostrar acá un alert ¿no? había mostrado un alert ¿no? pero no salió ¿o no? ya sin decir que no no actualizado el javascript ¿sí? debería salir un alert control r derecho a ver código fuente te ubicas sobre login y acá ¿dónde está lo que hemos puesto? no está control r ahora sí está control r y sale slash ¿ya? ahorita sale slash la raíz es slash pero en producción me va a sacar otra cosa entonces yo le digo ajá quiero ¿no? le digo var mi url va a ser igual a la url para empezar va a ser igual a window punto location ¿sí? punto ¿qué más? para sacar la ruta de donde está corriendo el servidor window punto hostname un minuto vamos a ponerle acá mis a ver mis sistemas 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 acá vamos a entrar acá vamos acá por aquí scripts y vamos a ver inicio principal inicio ya a ver acá está window location host ¿sí? esto window location host ¿ya? a ver vamos a sumar esto ya vamos a cerrar ya está entonces yo le digo http más window location host más la url raíz ¿sí? que puede ser el pack slash o nada y más lo que tú me mandes en el controller y la acción eso es la url completa ah por si acaso este parámetro url ¿no? lo estamos sobreescribiendo ¿correcto? entonces voy a colocar acá alert y la verdad la url eso siempre te va a dar bien ya no no importa si es default o lo que sea a ver mira está bien o no carrito crear captcha pero si yo entro por acá slash categorías retrocedo y sigue diciendo carrito crear captcha y siempre sale y si yo coloco backslash acá siempre sale no importa por dónde te vayas ah y si coloco por defecto profe siempre sale y si me voy a otra pantalla siempre sale ¿ya? con ese código que acabas de ver nunca te va a fallar nada entonces profesor pero si no entendí mira primer paso copias esta instrucción a la otra pantalla donde lo quieres utilizar lo quiero utilizar en categorías perfecto entonces o la otra es que lo pongas en un storage ¿no? en algún lugar y de ahí ya a partir de la primera pantalla el resto lo recuperas ¿puede ser o no? si quieres o sea todo para no evitarte el trabajo podría ser un storage ¿no? podría ¿lo pongo en storage? ¿para variar? si mira a ver esta url a raíz lo puse en la primera pantalla ¿no es cierto? en el login ¿no? ya esta url lo que va a cambiar siempre es esto ¿correcto? entonces antes de esta es la url que tú me estás pasando ¿ya? te le digo var url url base vamos a ponerle ¿está bien? ya sin la url ya esto vamos a guardarle un storage ¿por qué es un storage? coloco window.storage window.localstorage y ahí session storage el localstorage lo guardan provisional el localstorage .setItem y acá quiero guardar cualquier variable estoy guardando la variable coma y el valor y eso ya lo guardó ¿entendido? entonces mira con eso no necesito estar colocando un control hidden y recuperando ¿no? entonces mira lo que voy a hacer como acá ya lo guardé ¿correcto? ah obvio guardo solo eso porque acá va a ser la url base más que la url ¿entendido? entonces eso es solo en la primera pantalla profesor y si me parece difícil espérate a la segunda pantalla es decir lo que le parece difícil acá lo único que hacen es aquí colocas esto y le dices así cortas var url base igual y le dices getItem recupera lo que está en tu memoria ¿no? provisional y eso es url base entonces url base más url y ya está de ahora en adelante aumentas esta línea nada más y claro tiene que borrarse para que lo quieras guardar en disco también ¿no ves que no ves que cada vez que tú te logueas y siempre pasa por el login y en el login en ese momento se guarda cuando cierras tu browser desaparece ¿para qué necesitas después que cierras tu browser tenerlo? la siguiente vez de nuevo cuando se loguees va a tomar claro lo que pasa es que puede ser que la página se haya deployado en otro lugar tiene que cambiar tu cada vez que te logueas tiene que saber el login va al servidor o sea cuando tú llamas a tu login va al servidor y te da la ruta donde lo has deployado podría cambiar la distribución oye tengo un lugar un servidor de pruebas y se me ocurre ponerlo en otro lugar si tú lo almacenas siempre en el session storage mientras está prendida la computadora se queda no tiene sentido ya cierro entonces observa hace un rato no salía la llamada síncrona porque fallaba ¿no? ahora vamos a ver si falla usuario a moreno ese secreto los programones se lloran cuando ¿no? este o sea ven formas horrorosas para guardar ese valor ¿no? ya está F12 ahí está no, no, no se espere demora yo no tengo la culpa el árbol o sea como es un montón ¿no? uno, bebidas y ahí está las imágenes y todo ¿no? ¿sí? ¿sí? va a ser más rápido cuando el frente lo pinte ¿ya? ¿viste? ya no falla no, no, ¿viste? ya por eso eso no pasó en el mantenimiento pero en una sola página ¿no? en el ejemplo en el 2015 no hemos hecho varias y además claro no hemos hecho diferentes llave trig y no hemos hecho diferentes acciones de controles de acciones peor cuando tienes varias acciones y varios controles te va a fallar las rutas o sea con eso de ahí no falla para ninguna de las rutas nunca cero costo de mantenimiento o sea solo se hace el inicio y después no, ahorita vamos a hacer y después no tiene ni que trabajar copias y pega la segunda función solo es el trabajo en la primera en la que arranca para saber dónde estás ¿sí? hasta el hdp puedes saber si es hdp o hdp si es que lo has puesto en un sitio seguro ya login hay otras maneras pero esa es la idea parecido a esa ya me quedé en que el profesor no pinta nada profe perfecto vamos a vamos a mostrar pues ¿no? ya acá en este carrito hay un bajo estilo ¿no? style md y acá no tenemos mensaje botón botón enlace símbolo paginación enlace puede ser este enlace color blue text de core este puede ser pero ahí no indica el tamaño ¿no? no perfecto entonces podemos acá colocar un punto ¿no? este a ver necesito un título o sea un título para las categorías pero también va a ser para los productos algo así como un subtítulo ¿no? a ver arriba dice subtítulo subtítulo no, no solo necesito un color entonces vamos a ponerle etiqueta creo que no tengo etiqueta etiqueta ya vamos a ponerle link mediano link porque al dar click ¿no? va link mediano link mediano va a tener un color el color el color de link que es blue va a tener un tamaño font size no dos puntos large mediano y si quieres un puntero de mouse ¿no? de esta manera si deseas es un link mediano ah bueno y si quieres lo centras ya está bueno este link mediano o link medio ¿no? o link m ¿no? trato de que viaje la menor cantidad de los títulos no hay que ser tan expresivos bueno si debe ser expresivo pero no para el ahorro ancho de banda no entonces acá empieza el show y acá digo if si respuesta es diferente vacío significa que ha venido datos ¿correcto? y si ha venido datos entonces hay que armar la información entonces yo acá le digo var contenido siempre coloco contenido para mi html y ahí le di acá esta información contenido es la que yo voy a visualizar ¿no? acá ¿correcto? lo primero que hago es defino mi lista yo tengo la respuesta y si eso lo hago split ¿no? saco el codo y el codo me separa los registros ¿o no? si no copio el codo copiar entro por acá pegar y con eso tengo mi lista ¿no? ahora defino mi número de registros es igual a lista punto len len g dh entonces digo for var desde cero y menor al número de registros y más más abro llave y cierro llave lo hacen un for y ahí defino var campos ¿no? quiero sacar mis campos y mis campos va a ser igual a cada elemento de la lista le hago un split y busco el palote porque ahí ¿no? es separado de campos incluyendo la imagen y mi primer dato yo quiero que sea en realidad cuando es responsivo todos son divs entonces yo le digo a ver en primer lugar quiero un div ah para cada registro yo quiero un div está bien eso está bien para cada registro un div todo div cierra en slash div ¿si? ah todo eso va a ir metido dentro de contenido dentro de ese div a su vez van a haber varios divs mi primer div ¿no es cierto? va a tener ah obvio que acá cierra ese div y dentro va a estar ese dato ¿cuál dato? ah ese div va a tener un class que diga link m ¿no? link m y acá va a estar el dato el dato es campos corchete sub 1 que es la descripción ¿ya? ahora eso podría al dar click ser un link llevarte a otra pantalla por ahora lo dejo yo no uso href podemos hacerlo de frente con un ¿no? un click ¿no? lo dejo así lo dejo así class link y luego la imagen profesor si quiera la imagen o sea que salga el título y abajo la imagen o primero la imagen y abajo el título ¿cómo quieres? arriba el título como quieras primero el título y abajo la imagen la imagen sería así copio pego y acá obvio que ya no va a haber así así nomás y acá va a ser un img sdc igual apóstrofe y coloco acá data dos puntos image slash p bueno jpg punto y coma bi64 coma y viene la data la data es el 3 0 1 2 2 2 y luego acá no sé si te dan cuenta cierra el apóstrofe del src viene el width que es tamaño vamos a ponerle 200 y viene el height ah pero yo no pierdo el tiempo en eso vamos a ponerle class imagen ¿si? y imagen es un class que ahorita vamos a crear un latito punto imagen y siempre mis imágenes van a tener un ancho de 200 un alto de 150 que más un podría ser no no más bien hay que quitarle no creo que haciendo más ancho y alto por ahora ya está class imagen y eso es todo profesor pero luego que sigue bueno acá cierra el img ceres n ya y todo eso va a salir feo va a salir hacia abajo ya pero igual va a salir capito va a salir hacia abajo pero igual va a salir y es tema de estilos ahorita lo cambio a moreno mil no mil no era uno tres cuatro cinco seis y coloco o i t d m clic y ahí está ¿no? profesor no salió es que el class clic derecho volver a cargar entonces clic derecho inspeccionar clase imagen profesor no ha arrastrado arriba no se ha arrastrado no está actualizado el mdi no un rato un rato se puso el teclic derecho ver código fuente un ratito un ratito el mouse es el puerto no 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 es el mouse es el puerto que se pone el puerto podrían cambiar de mouse si el puerto es que se pone ¿no hay otro puerto por allá? igual va a seguir la máquina los puertos del mouse ya a ver a ver si no por si acaso ven por si acaso aunque sin más demora mejor continuamos ya a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿qué pasó? nada a ver otro otro el mismo puerto ahí ya a ver ya cambiamos y el mdi ¿no? y probablemente ya no este imagen control r y ahí está el link m e imagen Cierro, mira todo el código Control R y ahí está Pero sale tranquilo, tranquilo Vamos a El div está muy grande Y está centrado Por eso no entiendo nada Es bien simple, joven Para que se vea bonito Vamos a crear un marco Le voy a poner acá, punto marco ¿Está bien? Marco, para que veas como se hace Y a ese marco le digo Border O background color Background color, tu marco Vamos a poner un fondito light gray Light gray, gris Y luego Ese marquito, ¿está bien? Ese marquito va a tener un ancho Ese marquito va a tener un ancho De 300 ¿No? Y un alto De 200 ¿Sí? El alto, bueno siempre Siempre 50 más ya O sea que acá sería 250 Depende En el caso del alto Si Ahí está bien Alto, 200 Y ese marquito Cuando pases el mouse Va a tener un hover Entonces cuando pases el mouse Yo quiero que salga El fondo Como decir seleccionado Y para eso va a ser de otro color Por ejemplo Yellow Inclusive puedes ponerle un bordecito Cuando esté seleccionado Pero por acá vamos a ponerle Un border Reduce Para que esté suavizado ¿No? Las esquinas A un 5% A un 10% Porque suavice más Y acá al punter el mouse Al pasar el mouse Cursor Dos puntos Point ¿Ya? Entonces este Marco Ah Y para que se ponga La lado derecho Las imágenes Vamos a ponerle Float Dos puntos Left Porque ese marco Se crea varias veces Uno por cada registro Entonces Este DIC principal Tiene un class Que se va a llamar Marco ¿Entendido? No sé si estará ejecutándose Si le doy clic derecho Volver a cargar ¿Ves? Y ahí está ¿No? Y este es responsivo No hay ningún framework ¿No? Este es para tu teléfono Este es para tu tablet ¿No? Etcétera Etcétera ¿No? No sé que a idiota Le metió la idea De que Ah claro Ahí me falta centrar Eso se hace acá ¿No? En tu En tu MDI Le pones Horizontal O TextAlign Center Y le pones B Align Center ¿No? Entonces grabo Ah y también podría ponerle Aquí derecho Volver a cargar Y está centradito ¿No? Y ahí está ¿Ya? ¿Sí? ¿Chicos? ¿Niños? ¿Puedo decirle niños? O sea niños en el sentido ¿No? De la programación Para ser adulto Cuesta mucho trabajo Todos se quedan siempre En niños ¿No? Con su chupón ¿No? Toda la vida Niños ¿Tu sonajita? Sí profe Tu sonajita Se llama angular Pues Tu muñequito Se llama J. Query ¿No? J. Query Modal ¿No? Bustras ¿No? O sea Ah ¿Y cuántos golpes doy? Un solo golpe O sea En un solo golpe Traje Los títulos Traje todo Pero eso no hace nada Bueno Sí al dar clic A cualquier parte Debería ir a otra pantalla ¿No? Así de simple Sí este es performance ¿Sí? Ah y obviamente Estas dos imágenes No tienen categoría ¿Viste que fácil es? El mundo es fácil El que te lo hace complejo Se ve que es un idiota Que quiere confundirte ¿No? Está confundido Eh Su Bueno Ya está Hasta acá creo que está fácil Bueno profe Al dar clic A aquí o acá O sea A cualquiera ¿Qué pasa? Depende Si quieres lo haces en uno o uno Si no lo haces arriba ¿No? Acá le digo On click On click igual Por ahora no Para divertirnos nomás ¿No? On click igual A A A ver A ver Que son productos ¿No? Vamos a decirle Ver productos ¿Está bien o no? Y le pongo this ¿Sí? No Pero productos de una categoría ¿No? Claro Entonces ver productos Por ahora Acá va a estar la funcióncita En un momento estoy haciendo HR Ni nada ¿Sí? Entonces ver productos Obvio que recibe El 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 Y por ahora Y por ahora Voy a colocar Aler Por eso Y no podría sacar A ver A ver Profe Para navegar Usted necesita Ojo Este ejemplo Es totalmente diferente A lo que he puesto En mi blog Cada vez Lo hago mejor Sin HR Sin nada Poco a poco Vamos dando Yo creo que siempre Se puede mejorar Entonces ¿Qué es lo que deseo ver? Ah ya Fácil Yo lo único que quiero pasar A través de este div Es a donde voy a navegar Y me parece que necesito El código del producto Y el nombre también Para que se muestre En la otra pantalla Entonces con el código Y el nombre Y la categoría Me es suficiente Entonces mira Acá copio esto Y acá Despacio nomás Vamos a pasar ¿Pero para qué pasa Si te dice entonces? Si Por las puras de frente Acá cierro Punto y coma Tema de performance ¿No? Hacia abajo El string builder Profesor ¿Cuál es el string builder En el script? El más igual hacia abajo Profesor No entendí Por favor Podría A ver Se trata de optimizar La concatenación Para optimizar La concatenación En C-char Se utiliza El string builder Acá creo Un string builder Respuesta Y lo que hago siempre Es Usando un solo objeto Appen 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 Y este es un bucle Un solo objeto Ya llenamos La cadena Eso en JavaScript No existe Es un más igual Hacia abajo ¿Entendido? Bien Entonces si existe Un string builder Es más igual Hacia abajo En JavaScript Bueno entonces ahí va El primer campo Que es el campo cero Que es el código ¿Correcto? Ya A ver Paso el código Que es un entero ¿No? Y luego Coloco la coma Disculpa La coma La coma es la coma O sea coma Coma ¿Sí? Y luego viene El nombre ¿Correcto? Que es un string Y el nombre Es el campus 1 ¿Sí? Y luego Viene el paréntesis ¿No? Y el punto y coma Ya entonces Acá El primer dato Es el ID O el código Y el segundo Es la descripción O el nombre ¿Sí? Bien Y lo único que hay que hacer Es ir A tu controller ¿A qué controller? Acá Mira Aquí dice Productos Y este Va a tener Un parámetro entero Que es El ID De la categoría Y un string Que es La descripción De la categoría ID DCAT Y DESCAT ¿Se entiende? Eso Se pasa así Se coloca Window Punto Location Punto HRF Igual Y se coloca El controller El controller Se llama Carrito Ah Pero ahí También Puedes usar Lo que hemos usado Arriba Para que nunca Te equivoques Como es eso Profesor Que puedes usar Esto Esta variable La puedes tener Control C Arriba La llenas Una sola vez Acá Y como es asíncrono Nada se pierde Por lo tanto Acá Le dices URL base Más Carrito Slash ¿A qué te toca ver? Te toca ver Productos Perfecto Carrito Productos Slash Interrobación Y hay que pasarle Los parámetros Y el parámetro Se llama ID DCAT Igual A COD ¿No? COD Es eso que está arriba No estoy en un bucle ¿Sí? Así que No es tan dañino En un bucle Y El segundo parámetro Se llama DCAT Descripción de categoría Igual Al parámetro Que está Segundo Que es el nombre ¿No? De la categoría Eso es todo Doctor Eso va a entrar Al servidor Mandarle dos parámetros ¿No? Y esos parámetros Que están acá Deben ir a la vista Para eso Se pasan así Se coloca View ¿Me entiendes? Estoy haciendo el circuito ¿No? Cliente Servidor Servidor Cliente Profesor Como cliente Servidor Un ratito Por favor Cliente Servidor Servidor Cliente Pasó Servidor 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 Cliente Cliente Si así Pero no así Hay que entender bien eso Por ejemplo He hecho un programa de correo De O sea Le clico un botón En el cliente Va al servidor El servidor Mata un correo Le llega el correo Le entra a su correo Da clic Y pum De frente Sale el sistema Eso Parece que Tenía que ser Una vuelta Cliente Servidor Servidor Cliente A veces Entra un parámetro De acuerdo a mis parámetros Las vistas A veces son solo lectura Workflow A veces solo lectura A veces se pinta Una línea Ya está Listo Eso los chiquitos Se demoran Años Si hay un sistema No No Eso es difícil Cambia de estado Niño Eso se hace Una semana Y hay otro sistema Workflow Es Experiencia La experiencia La tiene Y el que no Hace lo que sea Menos algo correcto Entonces Mira Yo tengo la página Que se llama Categoría Y estoy en el cliente Desde aquí Este es cliente Y este es servidor Desde aquí Voy a llamar Al controller Llamado Producto Y este controller Me va a arrojar Una lista Que se llama Como Producto Primero entra acá De acá Yo le digo View plus Punto Una variable Igual de un valor Y ese valor Lo puede recuperar acá De acá Lo mandé acá Y de acá Lo bajo acá Nosotros también Podrían hacerlo De acá a acá ¿Sí? Podrían ser N forma Ya te hice De acá a acá Cuando lo hice ¿Dónde? Del login Lo hice de acá Para acá Pero a veces Hay situaciones Tienes que mandarlo De acá Para acá ¿Por qué no De acá Para acá? Porque acá Va a ir a base De acá Aunque yo puedo Hacerlo de acá Para acá Pero igual Necesito mandarlo Acá Porque voy a ir Con ese ID De categoría Voy a ir A el producto Voy a ir A la base Para traerme Todos los productos De esa categoría Y luego igual De pasar Y aprovecho Para mandarme Estos datos De allá Para acá ¿Se entiende? Cliente 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 Servidor Servidor Cliente Cliente Puedes hacer Servidor Servidor Cliente Cliente Servidor Servidor Cliente Dominas eso Aparecen estructuras Como VueData Tendata VueBag Heading Parámetros Por la URL Y hay cosas Que tienes que dominar Y el mundo Es fácil Ya Yo te voy a enseñar Para que utilizo Cada cosa En este caso ¿No sería correcto Traer En la tira Que trajo El nombre Y la descripción Adicional Los productos No sería correcto Traer En esa No Porque yo No sé Yo puedo Yo puedo Haberme Yo no sé A mi parte Que una empresa Real Que tengo Unos Alfruto Como Metro Tiene miles De productos Pero yo Solamente ¿Qué pasa Si yo soy Un usuario Y me interesa Comprar Hoy día Yo soy Mamá O papá Y me interesa Lácteos Nada Me vengo Y compro Lácteos Y solo Corro el procedimiento Que me vuelven Los productos De tipo Lácteos Y Los voy Averrando Y compro Y me voy Si tú te vas A todos los productos Que son Un millón Y el pata Entra Son al arte Que son Doscientos Innecesariamente Te has O sea Está bien Tú tienes que Mezclar O tienes que Ver la mejor Opción Entre Desconectado Y personal Y Conectado Y Ahorro También De memoria O sea Ambas cosas ¿Se entiende? O sea Yo Lo bajo Desconectado Cuando es Si o si Que lo tengo Que usar Pero si Llego De repente Hay un usuario Que lo usa Pero la mayoría No lo traigo Lo traigo Conectado Solo para ese tipo Lo traigo Uno solo No me va a golpear Lo basado Porque es uno solo Ahora Pero si todos Entran A esa opción La bajo Junto con la otra ¿Se entiende? Depende de la forma De uso A otras opciones No una opción Todos Y una opción A un cáncer No Pero En el caso De los productos Uno sabe Lo que el usuario Por ejemplo Yo tengo 10 Categorias 20 En el mundo real Hay N Categorias 100 Y cada Categoría Tiene un promedio Mil artículos No es Y cada persona Elige diferente No hay un patrón Es decir Que son tipos Conocidores Así que Mejor es Que vayas Por tus productos De esa categoría En este caso Sería por Semi Desconectado No En este caso En este caso Es Como dice Semi Desconectado En este caso Es desconectado Y algunas partes Son conectadas De todas maneras Tiene que ver Algunas partes Desconectadas La grabada Desconectada La raíz Desconectada Lo que no hago Es Echar un montón De llamadas Desde un mismo lugar O sea Desde una misma acción El OAT O el Q Un botón Yo no hago Varias llamadas Como la mayoría Yo hago Una sola llamada Y encima Mando cadena O traigo cadena Es diferente De que la mayoría Llamo de acá Pele otro Justo antes Estaba mostrando Hay seis tipos De arquitectura Dos Que todo el mundo Usa y cuatro Que yo inventé ¿Cómo es eso? ¿Quieres saber? Los seis tipos De arquitectura Yo he inventado cuatro Y dos Que todo el mundo Usa A ver Antes de conocerme Mis alumnos Hacen esto Primera arquitectura Orientada Orientada a servicios Sea servicios De doble cifre O Ahora web A y no O sea Resto Resto Full resto Las empresas que trabajan Es una arquitectura Orientada a servicios Todo es servicio Tú llamas A servicio Según la arquitectura Se llama Distribuida En N capas Usando librerías En vez de servicio Usa librerías Pero N capas N conexiones ¿Por qué? Porque una BR Llama a una DA Y llama a un store Para que tengo una pantalla Que caigan 40 cosas Y Dame Una BR cliente Que llama DA cliente Y ejecuta nuestro propio cliente La misma pantalla En el logo Dice Llama a empleados Y trae Una BR Que llama una DA Que trae nuestro propio empleado Eso es N conexiones N trocir Hasta acá Todo el mundo Si no haces esta Borrada Es la peor Haces esto Yo he inventado Para que vean Mi avance Yo inventé esto Yo soy el pionero De esto Distribuida En N capas Pero con una conexión Una conexión Yo decía así Una sola BR Pero me llamaba A varias DA DA1 DA2 DA3 Pasando Como parámetro De la conexión Y de acá Llamaba varias Procibles No sé si me entienden Era una sola BR Que llamaba varias DA Y después Distribuido En N capas Una conexión Una DA Y una BE O sea Un primer ejemplo Una sola entidad Que tiene unas listas De objetos Y esas listas La llena La DA Y la manda Con una sola conexión Esta es mucho mejor Que la B La OSA Distribuido N capas A esto Yo le aumente Una conexión Una DA Una BE Pero esto Lo botaba Normal Como Jason Ahora Yo inventé Mi propio Serializar 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 Desde C-Chara Mandarlo Como cadena Eso fue mi otro invento Y la última Sin capas Una conexión Y serializar En la base De datos Esto Demora 10.000 10 segundos Para un método simple En WebSense Esto Demora 5.000 Si llamas N veces ¿No? Esto N Lo que yo inventé Esto demora 1.000 Mejor que esto Y veces Más que esto Y a este Con una sola conexión Una B Te lo bajas a 500 Este Tiene capas Y mi serializador Que ahorraba Ancho de banda 100 Y ahora 10.000 Y segundos 10 contra 10.000 La de los 10 Por mil Los Quiflados Que usan WebSense O el API O lo que sea Que sea distribuido En servidores Se tiran Mil veces Más de lentitud Por cada llamada Que hacen Yo también Mira Estas cuatro Son mías Son mis inventos Durante años Esto fue hace 10 años Esto fue hace 6 años Esto fue hace 4 años Esto fue este año Cuando veas En Perú Que usen Una sola BR Que pasen Como parámetro De la conexión A diferentes capas O sea Una sola conexión De 20 capas Es el día Y cuando veas Una sola conexión Con un solo objeto Que tiene a su vez Listas Y de un solo golpe Trendo Es el mismo invento Hace Más de menos 6 años Y cuando veas Un serializador Que agarre Lo convierte en cadenas Y eso lo creerá Hace cuatro años Y cuando veas Que en SQL Esto demora Cuando estén usando Streaming Directo Lo tiren Hacia Y ahora Que esto lo he creado Aquí en el año pasado Inicio de este año También ¿Se entienden? ¿No? ¿Se entienden? No Esto va a estar patentado En el decóptico ¿Se entiende? Porque hay un montón No sé si me entienden ¿Sabe por qué? Porque esto es Demora un montón Todos los arquitectos Ingenieros Todas las empresas Así como ustedes Están en esto En esto Ni siquiera entienden El problema ¿O no? ¿Entienden el problema? ¿Quieres hablar del problema? Bien Yo soy un experto Programador ¿Para qué? ¿Provenga del espacio? Programador De memoria CPU Programador ¿Sí? Programador de verdad No ¿Qué dices el programador? ¿De acuerdo? Manejo bien Todos los conceptos de SQL DOOM La de cliente La de servidor Años en cada lado La trama El protocolo Absolutamente todo La mente clara La idea clara Solo así Uno puede proponer cosas Si tú estás confundido Solo Haces caso Lo que otro confundido Te dice ¿Sí? ¿Claro lo que digan? Los números hablan Yo no hablo Los números hablan ¿Sí? Cuando ustedes Prueben ¿No? No sé A ver por favor Quiero que Entendieron ¿Tú dónde estás? Olvídate Antes de entrar acá A la empresa ¿Cómo? ¿Ha visto esta? Con servicios Esta Bien Cuando programabas ¿Has visto alguna de estas? ¿Cuál es la segunda? Esta también No habito Olvídate servicios Las constructoras Cuando veas Es una constructora No hay En las constructoras Estaban así De buscar Con WebExcel WSF ¿Qué verdad? ¿Qué ves? ¿Qué ves? La cidad ¿Cuál es? Dos No con capas Y servicios Aparte Con servicios O sea Auditada Servicios La dos también No se lo sirve La una y la dos ¿Sólo la dos? La una nunca Visto ¿Qué habrías Estudios? Ya Digamos que Esta Un 60% Programa con esta Y un 35% Programa con esta Los que creen saber Los dicen que está avanzado Hacen esta Ojo Y en el Perú Te hablan Y un 5% Programa con esta Ese 5% Es influencia Mía Directa O alumnos O alumnos Que han influenciado En las empresas Y al final Yo manejo un 5% Del mercado En el Perú Pero sin que poco Me gustaría Tener el 100% Pero Esta gente No se la convence Obviamente A ver Nadie Te va a ir a buscar Te tienes que salir a buscar Es imposible Si tú quieres trabajo Alguien me dice Te ofrezco trabajo No No tienes que salir a buscar Yo no voy a salir a buscar A la gente que tiene problemas Yo no tengo el problema Las empresas tienen el problema No yo Bien Por si acaso La primera Las grandes consultoras Las grandes empresas Usan la primera Por si acaso ¿Sí? Bien Pronto Si Dios quiere En 5 años Todos usarán O sea En el Perú Será todo mi método Cualquiera de las mías Cualquier versión mía Bueno La última Se supone que la última Es la mejor Pero cualquiera Es mejor que las primeras Tradicionales ¿Ya? ¿Y ya se imagina Una mejor En su trabajo? Claro Sí, sí, sí Yo creo que me imagino más Sí, sobre todo Si cambiamos el protocolo Y Y Las cadenas Si evitamos la duplicidad O sea La Lo comprimimos más Podemos hacer más cosas Claro que sí Justo antes A la hora que estaba escribiendo Negro Te voy a dar mi idea No No era para ustedes Era para mí A la hora de estar escribiendo El código La pregunta es tu compañero ¿Ya? Me ha hecho una pregunta A la hora que estaba escribiendo Este código ¿Ya? Yo dije Bueno Las imágenes Que tienen código diferente Todas son diferentes Pero imagínate que en la base Imagínate que hayas Diez categorías Que no tengan imagen Y todas comparten el no Yo debería enviar Una sola Una sola imagen No En esto estaría enviando El no Diez veces Pero enviaría una sola vez Y Tendría que tener un flag ¿No? Porque si no ¿Cómo interpretas La propia imagen Del no? Tendría que tener Una columna Que diga Cero, uno Cero O uno Es que tiene Su imagen Y cero Es que es el no Y solo la primera Que tiene cero Va a tener imagen Y el resto Que tiene cero Lo pongo de la primera Que con eso Ahorraría un montón De ancho de banda Si es que hay muchos No ¿Me entienden? Eso estaba pensando Para mí solo Hace un rato Quizás en el siguiente curso Lo enseño Ya Bueno, sigo Entonces le digo Viva Y acá Necesito guardar Dos cosas En la i de categoría La variable No de ser Miente tiene que ser igual Y el otro Es La descripción De la categoría Des Cat Que es este parámetro Esto que está acá Va a crear una vista Clic derecho Agregar vista ¿Sí? Y así se crea una vista Ya está Y no utilizo el layout Profesor ¿Cuándo utilizo el layout? Nunca Así que no Ahí está mi respuesta Profesor Vista parcial Para mí todo es parcial Para mí cada elemento Es repintable ¿No? Como utilizo xh Y de frente Digo Quiero escribir acá O acá O acá No necesito el layout Ni vista parcial Ni nada El bravo No necesita de nada Solo de sí ¿No? El resto necesita de todo Hel Por eso hay unos Helper Ayas Helper HTML Helper A ver Yo te decía Ya, ya Correcto Que nuestra pantalla Categorías Se parece Todas mis pantallas Tienen esto Profesor ¿Qué? Eso es todo Claro ¿Quieres más? Masoquista En vez de categorías ¿Sí? Mira lo que vamos a hacer Va a decir Productos Ahí está Productos Chispas Un insert Productos De la categoría Y ahí va a aparecer Pues no El nombre ¿Sí o no? ¿Sí o no? Algo dinámico Entonces eso Es un span Cuyo id Se llame Span Categoría ¿Sí? Eso lo llenamos Dinámicamente ¿Entendido? Ya Y luego Abajo Selecciona Bueno Selecciona Un producto ¿No? Al carrito ¿Sí? O agrega Un producto Al carrito ¿No? Es un mensajito Agrega Un producto Al carrito Ese es todo Ese es todo Y acá Van hasta los productos Entonces le llamamos DIPRODUCTO ¿Entendido? Ya Salgo de ahí Obvio Que tiene que haber Un llave script Con el mismo Nombre de la vista Productos Agregar Llave script Productos Y mira bien Mira bien Lo mismo que está En categorías Control C Control V Y solamente cambio En vez de listar Categorías Se va a llamar Listar Productos Productos Obviamente es por Categorías Entonces yo voy a Mostrar Productos Creo que esto Y es entendible Mostrar productos Está abajo Profesor Y ese listar productos ¿Cómo es? Ah ya Dame un minuto Ese listar productos ¿Se entiende? Está aquí En el controller Y va a aparecer Parecido a listar categorías ¿Si? Copio Pego ¿No? Control C Y así como hay productos Acá abajo Dice listo Así como hay categorías Ahora dice listar ¿Qué? Productos Pero joven Tiene que ser Esto lo utilicé Para mostrarlo En la vista Esto si lo está usando Profe Si, si Me equivoqué Disculpame Esto de frente Lo muestro así Directo ¿Para qué programar Spam? ¿No? Está loco ¿Qué pasa? Ahí si utilizo El famoso Razor Te coloco arroba Y le digo View Baj Punto Y lo que ¿Cómo se llama? Descartar De frente Del servidor Viene ¿Está escuchando? Por eso Pero ahí ya Del servidor Viene ¿Se entiende? Directo este valor Eso se reemplaza Por lo que venga Del servidor En el servidor Se llena eso Y luego se envía Así ese HTML Producto de la categoría Ya Entonces mira Vamos a explicar algo De MBC Esto que está acá El ViewBag O el ViewData Que es lo mismo Sirve para Enviar de la vista Disculpa De la acción En el controlador Hacia la vista Un valor Eso se llena En el server ¿Entendido? Ya Profe ¿Y para qué sirve? ¿Y esto? No, no, no Escúchame bien Cuando cargue la vista Productos Cuando cargue Yo voy a hacer Una llamada sincronación ¿Sí o no? Ya Y yo quisiera Que este valor Se mantuviera Para acá Ah, profe Entonces guarda Algún session Si lo pongo Algún session El session Se mantiene Mientras el browser O la sesión Este abierta Si yo quiero algo Entre dos requests ¿Se acuerdan Qué es esto? Creo que lo borremos ¿Se acuerdan Qué es esto? Tengo una pantalla P1 Y una pantalla P2 Y una pantalla P3 Este cliente Esto llama P1 ¿No? El servidor Este lo arroja Bien En el servidor Tú llamaste A P1 Y de P1 Llamas A P2 Entonces Si tú quieres Conservar un valor Entre yamos Este llamó acá Y luego vino acá Si tú quieres Pasar un valor De acá Para acá O sea Entre dos llamadas Consecutivas Para eso se llama El tema El tema El tema Acá Es como un session Pero Más De alcance Más volátil Solo sobreviviendo El ojo Y después Solo el tiempo Vamos a hacerlo Más fácil Sobre el tiempo Bien Imagínate que tenga Una pantalla P Este es el llave Y este es el servidor Este client Este es el servidor Le das clic A un botón Y viene acá Y le dices Tendata Variable X Igual a 5 Punto y coma Regresa Y si de nuevo Haces clic Yo puedo Hacer X Igual a Tendata X Y leo el valor ¿Por qué? Porque cuando fui al servidor Guardé el valor En el siguiente Recuesta al servidor Puedes escoger El valor ¿Tú me entiendes? La primera vez que fui al servidor Guardé La segunda vez Leí La tercera vez Hace un clic Y trato de leer Se caería Porque En la primera En el primer recuesta Guardaba En el segundo Leíste Ya en el tercero No puedes O sea Para poder leer En el anterior recuesta Tenías que haber guardado Es un temporal Solo sobrevive Entre el recuesta Entre el anterior Y el actual O sea que No sé si me entienden Entonces Como yo sé que Esto ocurre primero Luego Mira la vista Y tú Por llamar a 5 Entras acá Entonces Después de esto Sigue esto Son consecutivos Pero yo puedo utilizar Un Tendata Es como un session Pero temporal Vuela En el siguiente recuesta Que hagas Ya no hay En memoria del servidor El session Te mata Entre el servidor Bien ¿Entiendes? Por eso no entiendo Ya tú Usando más Entre el dos consecutivos Esa es la manera Para pasar De acá a acá Entre dos llamadas Consecutivas Del cliente Del servidor Entre el recuesta Bien La otra es el session Porque la peor Se mantiene siempre Por acá Y encima Es por cada usuario Esto es por cada usuario Pero es más provisional Que el session Entonces coloco Tendata Corchete Y el nombre De una variable Por ejemplo Yo le llamo ID Categoría Y guardo esto Este Tendata ¿Se entiende? Yo lo puedo recuperar así Así Pero Esto Es un Esto debe ser Declarado Es un entero Y esto Obviamente Tendata Es un object ¿Si? Eso lo convierte El string Y eso hay que Parsearlo Si es que tú quieres Recuperarlo In.parse ¿Si? Así recupero Lo que he guardado ¿Si? Siempre y cuando Primero entre acá Y luego entre acá ¿Se entiende? Siempre va a entrar Primero acá Y luego acá Siempre Por mi diseño Ya tengo el ID De la categoría Con ese ID Yo tengo que hacer Un procedimiento Que vote los productos Por una cierta categoría ¿Entendido joven? Entonces acá dice Vamos a ver que diga Productos Listar CSV Acá está Productos Listas Listar CSV Pero acá dice Listar por categoría Entonces yo voy a modificar Aquí Y le coloco Create Porque esto no existe Le digo Producto Listar Por categoría ¿No? CSV Y como es por categoría Pasa un parámetro Arroba ID Categoría O ID Categoría ¿No? Categoría ID ¿No? Entonces Todo igualito Nada más que From Werke Sácame a todos los productos Cuya ID De categoría Sea igual al parámetro ¿Entendido? Lo ejecuto Y probamos Coloco Exec Eso Uno Y solo saca Las categorías De vidas No sé si ves ¿No ves que dice Uno 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 Siempre vas a encontrar un uno Porque esa es la categoría Ah obvio ¿No? No es necesario Mandar eso Tampoco el proveedor Para este procedimiento Necesaria ni el proveedor Ni la categoría O sea profesor O sea que para este procedimiento Yo lo vuelo Eso si el stock Para validar ¿No? El código El producto De hecho El nombre También profesor El precio De todas maneras Se ha volado el precio Hasta aquí El precio Y luego El stock Eso es Le hacemos un alter Y ejecutamos ¿No? Y ya la trama Es menor ¿No? ¿Si? Código Nombre Precio Y stock Punto y coma ¿No? Y luego el otro ¿Si? Acá se está usando Acá se está usando Acá se está usando ¿Quién? Acá se está usando El punti coma ¿No? Vamos a estandarizar Si vamos a estandarizar El codo Clic derecho Refresh Y se llama Producto ¿No? Listar por categoría CSV ¿No? Eso Y vamos a poner El codo ¿No? Vamos a poner El codo Ya Vamos a poner El codo El codo Está notar ¿No? Ahí está El codo Puede ser que el punti coma No esté en algún dato Y se malogra ¿No? Arriba Arriba Ahí Listo ¿Ya está? A ver Ahora Ahí está ¿No? A ver Por ejemplo Si le digo dos Ahí dice guaraná Porque era bebida Pero el dos Ya es otra cosa ¿No? Es condimentos Anizado Chefantón Otra categoría Profes Si es otra categoría Que no existe No devuelve nada Null Y eso está mal Nunca debería Volver null Entonces select Y acá Se hace Is null ¿Si? Si es nulo Todo esto Vacío ¿Si? Y Nunca devuelve ¿No? ¿Está bien o no? Simple Ahora uno Y ya está Asunto corregido ¿Verdad? Listo Entonces Todo claro Ya A ver profesor Más o menos Profe No la veo Ya mira Listar categorías Ahí está Y acá está listar productos Cojo el ID de categoría ¿Estás viendo? ¿No? Coloco acá Ah obvio Ya no es categoría ¿Las imágenes de los productos Están en dónde? En productos Profesor A ver ¿Puedo ver esas imágenes? Claro Productos Y acá todos los productos Uno Quince Algunos nomás Los que no tienen No voy a llenar tantos productos ¿Tienen él? No ¿Está bien? La misma idea Diferentes archivos Es la misma idea Cualquier ejemplo Con file system Es parecido Entonces lo único que hago es Ajá Tengo productos Esa es la ruta El procedure Aquí está ¿No? Producto listar por categoría Coma Y esta sí tiene Un nombre de parámetro El nombre de parámetro Doctor Se llama así ¿Se entiende? Y ese parámetro Coma Tiene un valor Y el valor Tengo que pasarlo como cadena Así es que Hay que ser monce ¿No? Para monce otro Entonces no es necesario Ser así Porque Hay que pasarlo como ¿Qué? Como cadena Así que como es como cadena Yo mando la cadena Con el valor Ah Esto va entre comillas El nombre del parámetro Y el valor Como cadena ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ya está? Ahí si te describen un mapa De unos parámetros Ya expliqué Que se separa En el procedimiento Se separa Y se asigna Variables respectivas Siempre Para mí mi parámetro Es una cadena ¿Sí? Ah Obvio Profesor Pero si le manda cadena Acá normal El SQL Lo convierte ¿Sí? ¿Se entiende? O si no Ya 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 Mejor Profesor Por favor No entiendo Ya Mejor Arroba Categoría ¿Está bien? ¿Está bien o no? Ya Bar Char De 10 ¿Está bien o no? Begin Esto lo voy a hacer más explicativo En Tab Y le digo Declare ¿Sí? Entonces C Esto que está acá Disculpa Va a ser igual A convert ¿Sí? Conver Convierte A entero Lo que está en donde En el string ¿Se entiende o no? Y esto Es lo que estamos usando acá Pero tú me mandas ¿Qué? Tú me mandas Esto Vamos a ejecutar Y Este parámetro Arroba Categoría Que es un string Yo le mando un string Ese string Se tendrá que convertir O en este caso Es solo una variable Entera Pero en otros casos Podrían ser varias variables ¿No? Le mando el palote Lo separo Y listo Y a este ejecuto 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 Y ahí está ¿No? ¿Sí? Ya está A ver Listo Funcionará Eso me vuelve Solo los productos De una cierta categoría ¿Correcto? Ya entonces Acá Igualito Igualito ¿Y dónde cambia? Ajá Igualito Todo igualito Igualito ¿Sí? No hay nada ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora recuerda Que acá Disculpe esto No Que acá Hay cuatro columnas El código El nombre Y hay dos más ¿O no? Y recién viene la imagen ¿O no? O sea ¿Se entiende? ¿No? En el llave clic Hicimos Para que vea Siquiera las figuritas Acá La imagen No está en la dos Sino en dos más O sea la cuatro ¿Se entiende? Cero es el código Uno es el nombre Y luego Falta el precio Y el precio El precio también ya De una vez ya profesor Estoy impaciente Por favor Ya Este chico es impaciente Entonces mira A ver Debajo Del Nombre ¿No? O debajo De la imagen ¿Está bien o no? Ahí Ahí Profesor Ese era el cierre De la imagen Sí Si chispas Ese le cierra la imagen Copio Y debajo de la imagen Va a estar su precio Que es el número Dos ¿Sí? Y la imagen ¿Se entiende? ¿No? Profesor Y el tres Es el stop ¿Ya? Por ahora Confórmate con eso ¿Sí? Vamos a ver Si saldrá o no Ya he hecho ¿No? Más Es ya Escribido A ver Vamos a ver Sino en los ocho y dos ¿Están cansados? No hacer nada Cansa bastante Uno Mil Dos Tres Cuatro Cinco Seis K T P I U Acepto Login Incorrecto No, no Era Moreno Ese es otro usuario De un amigo Uno Tres Cuatro Cinco Seis Ahí está Y click Profes No programamos el evento Click Sí Debe estar cayendo Se ve doce Y dice No encuentra Eso Es cosa de niños Mira ¿Qué es eso profe? Estoy oliendo el error Quiero decir que en categorías Al dar click acá Este HRF Se cae Porque de repente Esto Debe ir entre apóstrofe O no me está sacando el código O no me está sacando el nombre Vamos a colocar acá Alert Nombre Es más Podemos hacer así Var URL ¿No? Y antes de mandarla Hago esto O de repente el javascript no actualizado También ¿Cierto o no? Si no me sale la url O algo El javascript no actualizado Entonces acá yo voy a hacer un alert URL Si no sale ese alert ¿No? Porque se puede caer Donde se cae es acá A la hora de entrar al control ¿Ya? ¿Está bien o no? Tema de probar Ya A Moreno 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gluea Gluea Ya está Click Y no sale nada No se cae ni nada Hay dos maneras O está mal formado el javascript ¿Sí? O Click derecho Ver código fuente Vamos a ver Categorías Y acá Control R Ya ves No actualizado Control R Click Y nada Ahora sí es error Así es Dice Bebidas is not defined Perfecto doctor Cuando tú mandas Puros parámetros cadena Ya ves Creega asume que es cadena Cuando mandas Puros parámetros enteros Ya ves Creega asume que son enteros Pero si mandas un entero Y luego una cadena Él asume que la cadena Es un entero Y dice que no está definido Por eso no entendí Ni un carajo Este Ya Cuando mandes un entero La cadena Tienes que saber diferenciarla Este es entero Coma Y luego colocas Backslash Backslash Donde está Comilla Al revés Backslash Donde está mi Backslash No, ese no es Al revés Acá está Allá, ya lo vi Sí, sí, sí No, no, no Se fue el video Nada más Control ¿Cuál era Al F5 Al F5 No, Al F5 Al F5 Al F5 No sale Al F5 Al F5 Al F5 Al F5 Quiero ver Si se arregla Ya está Y cierro Esto Ya Sin querer Este Ya A ver Me había quedado Ahí Acá Es cuando Combinas Un parámetro Número Con cadena Hay que poner Las cadenas Con Backslash Comilla No, es que ya Hay comilla Backslash Comilla Y se pone Se escape Que indica Comilla A Moreno Sí, pero No sale Ahí A Moreno 1 2 3 4 5 6 A Fox A Fox Clic Ya está Clic Ahí está Ahí está Mira Bebidas Y entra ¿No? ¿Sí? No tiene estilo No tiene nada Tranquilízate No hay arrastrado El llave Crick Tranquilízate Y arriba Se ve Por el logro de URL Por eso Si no quiere que se vea Si no quiere que se vea No lo manden por la URL Le mandas un post O sea Puede ser un post ¿No? Pero el post es más lento ¿No? Ya Cierra Para Y me quedé ¿En dónde? Allá Entonces Nos quedamos En que Productos No tenía nada No tiene El MDICSS Tampoco tiene El Javascript Que se llama Como Productos ¿No es cierto? Y ese Javascript Productos Era este ¿Sí o no? ¿Sí? Y no se llama Acá DIC Productos Para que se muestre ¿Está bien? Carrito Productos ¿No? Ya Esto No vamos a No es así ¿Sí? Ya no hay un onclick No sé si me entienden ¿Sí? ¿Se entiende? No hay eso Así como no hay Cierra el DIP Ahí ¿Sí? Más simple ¿No? ¿Listo? Grabo Ah Y el marco Tiene que ser más grande Porque hay precio Entonces ¿Se entiende? ¿No? Entonces acá Marco G Marco grande O marco M ¿No? De mediano No sé Entonces copio este marco Y le llamamos marco G De grande Y le aumentamos el alto ¿No? Que hay Dos Puede ser Dos cincuenta ¿Sí? Marco G Ya está Y es esto Ah profesor Pero eso no lo he aumentado En el estilo En productos JS Debe ser marco G Ahí está Graba Ejecuta ¿Están aprendiendo algo? ¿Ya sabían de esto? Diseño ¿No? A moreno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Abacate Abacate Acepto Mira la velocidad Clic Bueno ahorita le quito ese Y ahí está Profesor No, no Tranquilízate Ver código fuente No está el estilo Control R Mira no está Marco G Control R Y ahora sí está Marco G ¿Sí? Entonces Control R Y ahí está ¿Sí? Abajo faltan más cosas ¿No? Ahí debe decir Precio ¿No? Soles Dólares ¿Sí? Merida no está disponible Profesor O sea que si yo elijo otra categoría Esos son otros productos Claro mira Condimentos Categoría es dos Y ahí está Esos son condimentos Retrocedo Acá que dice Confecciones Esa es la categoría tres Y ahí está mira Confecciones ¿Sí? Así de simple Y clic derecho Ver código fuente Ahí gana Igual que tu Tu sistema Bota así también ¿No? O sea que tú ¿Qué crees? Porque tiene figuritas Y tiene todo Que es necesario Que hagas una Una pantallaza Y que generes Mil JS Ese es falso Ese es falso ¿Sí? Yo hago Ya te he dicho Ya tú has visto mi sistema Yo hago cosas más complejas O sea Yo hago con más figuras Con más botones Con más tabs Con más subtabs Con más data Con más archivos Con más todo Y lo que he inventado Me funciona para todo Tú que haces menos cosas Usas Vas como rambo Con un montón de galones Tanques Todo Para matar una hormiga Puta que bestia Y todavía te crees Bueno Sí ¿Cómo? O sea ¿No? Bien Para matar una hormiga Se va con el dedo Y la plaza Así se mata la hormiga No vas con angular Jake Query ¿No? No cago Buster Bueno Pobre chiflado ¿Qué le voy a ¿Qué voy a conversar Ya con ese tipo Está chiflado? Bien Pero al revés ¿No? Piensa que yo soy El que estoy mal El profe está mal Mira Pero mira Pero mira Y es líneas Profe ¿Y es responsivo? Claro Responsivo Full responsivo Furo dito ¿No? ¿Dónde está tu table? Ahí le aumentamos Un medio Y ya sería Súper perfecto Para que encaje ¿No? En diferentes dispositivos Bueno Ya ¿Entendido? Ahora profe Bueno Ahora Quítale el alert Era solo para ustedes ¿No? Para que vean ¿No? Cómo va la figura ¿Vieron? ¿No? El problema El problema De los parámetros ¿No? Se corrigió ¿No? Te estoy explicando Cómo corregir También ¿No? ¿Ya? ¿Sí? Y listo Eso es todo Esto es una llamada Get Esta llamada Get Hace que se vea Pero al final Puedo hacer una llamada Post Y no se ve los parámetros ¿Entendido? ¿Sí? O la otra Otra manera Profesor Podría hacer otra O me canso de hacer un montón Por eso usted se cansa O sea Puedes llamar a esto ¿No quieres que se vean los parámetros? ¿Sí? Habla ¿No quieres que se vean los parámetros? No ¿No? Bueno Ya No profesor Por favor Por favor Ya vamos a Innovar No lo hemos hecho en otros lugares Porque nadie lo ha pedido Bueno Ahora yo lo estoy pidiendo Entonces Doctor Aquí Ya está Que se guarda esto Esto es para visualizar En esta vista Lo único que tiene que hacer Tío Es esto Y esto Ah ya Pero profesor Más bien es de categorías acá Tienes razón Tienes mucha razón Es de categorías acá Entonces Mándalo por abajo Profesor Como que por abajo Mándalo por abajo Pichico O sea Mándalo con un post Profesor Pero ¿Cómo va a mandar post Ah Ahí tenemos un problema Estoy pensando Jóvenes Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Si lo guardas En un temdata A ver Para empezar Tienes que mandar Los parámetros ¿Correcto? Ya Si lo mando Si lo mando con un syntax Yo mandando un post Pero ¿Cómo puedes mandar un post A cap? Tendría que ser un post A otra cosa No sé si me entienden ¿Alguien me entiende? No Por eso O sea que no le puede Llamar de frente Vamos a intentar Llamar de frente A eso Como un post ¿Alguien no me entiende? No No Ya Vamos a entrar a categorías Y Esta llamada Es una llamada ¿Correcto? Ya A ver Te estoy diciendo Que Que Vamos a comentar Y vamos a intentar Hacer un get Pero un get diferente Por eso ¿Qué? Tranquilízate Vamos a ver si esto funciona Nunca lo he intentado Vamos a intentar Mostrar Es lo que quiero ver Mostrar Productos Esto está por las curas Porque no hace nada No Se va a quedar atorado Pero Solo quiero comprobar algo ¿Verdad? Solo quiero Si 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 No Debo hacerlo de otra manera ¿Ya? Sino que estoy comprobando algo Quiero ver si le hago Un get asíncrono En el get asíncrono Vas a ver los parámetros Creo que es mucho parámetro Lo voy a rayar Mejor no R W F F P K Ajá F12 Ya Acá Acá falla la ruta Mira Acá falla la ruta Porque recuerda Que Mi No, esto es fácil Porque mi URL En mi caso Solo es esto ¿Sí? No sé si me entiende Para el caso de Ajax Ajax ya viene con su Con su A ver Volver a cargar Ajá Ya está O sea Si Si hace un Un get A la otra pantalla Pero no la No la lanza Entonces Si Era lo que Era lo que esperaba ¿No? Está dentro de lo normal Profesor ¿Qué? Está dentro de lo normal Bien Entonces Ya Entonces Caballero Te estás dando cuenta Que de frente No puedo llamar O sea Si puedo llamar Pero la URL Todavía se mantiene En la anterior No sé si me entiende Entonces Caballero Tendrías que hacer esto No lo tienes que llamar De esta manera Y tendrías que llamarlo De esta manera ¿Se entiende? Pero De esta manera Tendrías que guardarte De alguna manera No sé si me entiendes Tendrías que guardar Esos atributos O sea Podrías llamar Antes de hacer esto Antes de ver Estos productos Tendrías que mandar Estos datos En Una llamada Asíncrona Profesor No No entiendo nada Eh Ya Dame un minuto Nomás ¿Ya? Esta es una de las maneras Que se me acaba de ocurrir Ahorita Te digo Pablo String ¿Ya? Y le digo Obtener O configurar Categoría ¿Si? Ya Esto Tu gente No lo va a ver ¿Se entiende o no? ¿Me entiendes? No Esto no lo van a ver Los demás Entonces Esto que habías hecho Acá antes No sé si me entiendes ¿Me entiendes? Estoy volando Esa es la idea ID Categoría Y descripción Categoría Así ¿Ya? O bueno Ahí String Respuesta Si está todo bien Retorno Respuesta O sea En realidad acá ¿No? Si quieres ya Respuesta igual A ID Categoría ¿No? ¿Si? ¿Se entiende? ¿No? Cualquier cosa Indicando que está bien Y este Configurar categoría O sea Tú vas a llamar a este Pero antes Tienes que llamar acá Acá le dices Tu string Eso es lo de menos Ya Este Configurar categoría Pam 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 Tienes que llamarlo Desde categorías Así es Entonces mira Aquí Lo que tú haces es Te olvidas de esto Vamos a comentar ¿Si? Justo Vamos a comentar Esto también ¿Ya? Y haces lo que Estaba haciendo hace un rato Tú haces esto ¿Si? ¿Se ve o no? Y le dices Get En silencio Nadie te Nadie te ve Y tú le mandas La url Y llamas a mostrar A mostrar Configurar ¿No? Claro No se llama Acá está Se llama configurar categoría ¿Si? Y ahí configurar categoría Manda así ¿No? ¿Si? Ya eso nadie te lo ve Y configurar categoría Que estamos Hay que cerrar esto Estamos acá ¿No? Y ahí configurar categoría Llama mostrar configurar categoría Que no es otra cosa que esto ¿Se entiende? Y esto Manda la respuesta ¿Se entiende? Los dos parámetros Así es Si quieres Si quieres Ponle acá vacío Y si está bien Le mandas Acá le dices ¿No? Respuesta Es igual Al primer parámetro Más El palote ¿No? Más El segundo parámetro Por darte una idea ¿No más ya? ¿Si? ¿Se entiende? Aquí Ya configuró En el temdata ¿Correcto? Entonces cuando entre acá Solo va a leer Del temdata No sé si me entiendes ¿Me entiendes? Leer significa Que declares una variable string Y que le digas ahí Dicategoria igual Acá lees Lees ¿Si? Igual lees acá Leer Es leer ¿Si? Estoy haciendo un artificio ¿Verdad? Para que Un poquito rayado Pero Hay otra manera ¿Eh? To string Y un to string ¿Se entiende? Ahora Pero te explica bien claro Que si tú haces esto Ya chévere Pero lo vas a perder Cuando entres acá Y trates de leer Esto Sobre todo ese Se va a perder Solo ese Tienes que guardar O sea Solo el ID No profesor ¿Cuál necesitas guardar? Solo el ID ¿No? Solo el ID Así es ¿Y para qué necesitas guardarlo acá? No pues acá Era para recuperarlo ¿Por qué vas a recuperar acá profe? Sí pues No es lo que estoy pensando Para leer Para volver Lo recupero para grabarlo En cambio el de acá Lo recupero para mostrarlo No sé si me entienden Son dos Recupero El primero se va a pantalla El segundo se guarda nuevamente Porque lo necesito En el otro request ¿Se entiende? O sea que Aquí Hay que guardar Este stream ¿Sí? Uno es para Volver a utilizarlo acá abajo Y el otro es para Pintarlo en pantalla Todo esto lo hemos hecho Ya que su compañero No quiere ver ¿No? Los parámetros ¿Se entiende? Entonces acá Ah Cuando vino acá Lo único que haces tú Joven Es esto Esto que está acá Lo corto Y lo pego acá Pero tú dirás ¿Cuál? Bueno A ti no te interesa Tú solamente Te interesa Así Mira Ya no pasas Nada Acá Pasas Carrito Producto Total Cuando entraste acá Es porque viniste ¿De dónde? ¿Del servidor? ¿De guardar o no? Eso ni cuenta se da ¿No? ¿Ya? Ojo A pedido Si no entendiste Ya la próxima No pido Hay cosas que no Requieren un poquito De ingenio La cuestión es que Ah Hay otras maneras De esconder la URL Y de forma Estoy enseñando A lo asíncrono Bueno A Moreno A Moreno 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fox ¿No? Fox Tc Entro acá Doy clic Y mira arriba ¿Te te diste cuenta? No Te estoy dando una forma ¿Sí? Bueno Cada vez que lo hago Hago una forma diferente ¿Está bien? Solo por vacilar un rato A ver condimentos ¿Sí? ¿Sí? Tú no ves ¿Sí? Ah Y eso evita que cuando Entren ¿No? O sea Si entran de esa manera No van a poder entrar Si entran por arriba Por los URLs No Porque Tienen que entrar Por el código Yavascript No sé si me entienden Ah Pero bueno Ya Ya Retrocero Ahí está No Esa no tiene Ningún Más Confecciones Bien ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sofisticado? Ya Nada Solamente Hice un GET Y cuando recibo el GET Recién me voy Sin parámetro Y le puse un poquito Más de lógica Nada más Con esto aseguro ¿No? Un poco las cosas ¿Ya? Trato de que no me vean Mucho lo que hago Ya Profe Ya listo los productos ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? Bueno Toca Saber el precio En castellano En inglés ¿No? Acá le ponemos Bueno Si estás en soles ¿No? Le colocas Este es el precio ¿No? No, esta es la imagen Profe Abajo está el precio Este Usted le colocas Soles ¿No? Ahí está Y la cantidad Ya Ahora atención Una vez que esté la cantidad Tú tienes que comprar ¿Está bien o no? Comprar O sea Para comprar Va a haber un DIP ¿Está bien? Va a haber un DIP Termina en Slash DIP Y acá vas a colocar La cantidad La cantidad es un input Un input ¿Ya? Un input Type Igual Text Text Y acá colocas un style Para que no se vea tan grande el botón Le pones width ¿No? Un botón Chiquito 30px ¿No? Y ahí está tu botón Slash ¿No? Tu input ¿Ya? Y debajo de ese input O al costadito Unos botones Para agregar al carrito ¿No? Y arriba Un botón Para que listes Lo que hay en el carrito Eh O sea Por eso Al costado Si al costado Podemos tener un botoncito ¿No? A ver por eso Ese botoncito Como Michi Le haría el botoncito Pero Escucha porque O sea que Ya Claro ¿No? Podría colocar una URL fija ¿Si? Podría tener un hiding ¿No? Pero ¿Me entienden? ¿No? El botoncito Se llama Son dos botoncitos Uno se llama Agregar al carrito Y otro es Listar carrito Para ver todo Lo que se ha comprado Uno es fijo El fijo Si quieres lo dos Lo pones al costado De cada botón Pero es absurdo Uno Siempre debe estar arriba Porque ese es para ver Desde arriba A cualquier Parte del carrito O sea que en castellano En castellano En castellano En productos En la parte de acá ¿No? Arriba de ese dip Colocas otro dip Le colocas Un style Y le dices Text align Dos puntos Enter ¿No? Y ahí vamos a colocar Un img ¿No? Es el s Igual Elige la dirección Y acá están Las imágenes Carrito Y ese El que lista Una sola vez ¿No? Arriba Lo veas Y le colocas Un class Llamado Icono 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 Supongo que Si existe Lo hemos creado ¿No? Son chiquitos Creo ¿No? Icono 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 Eso está en el md ¿No? Ahí A ver Icono Botón Símbolo Paginación Icono 20x20 Pointer Ya ese es Icono Ya nada más Es un icono Y eso sale una sola vez Es imagen Ahora Eso lo va a programar Hay que ponerle un id ¿No? Se va a llamar img Listar ¿Sí? Listar carrito Ya Y la otra que sea agregar al carrito ¿Correcto? Le voy a copiar ¿Está bien? Igual ¿No? Aquí ¿Dónde está tu...? Ah ya Profesora Abajo iba Usted me ha dicho que abajo Iba a colocar ¿No? Debajo de ese div Un botoncito O al costado ¿No? ¿Sí? Ya Si es al costado Es así Contenido Más igual Y pegas ¿Está bien o no? Entonces acá colocas una comilla Le pones No le pongas id Porque entonces repite n veces Si le pones src ¿No? Y no se llama listar Sino se llama agregar carrito Ahí está Estás viendo en la pantalla Agregar carrito JPG ¿No ves acá? O es png Png Cierra apóstrofe Y el class Es ícono Así Y ese es todo Profesor Ese es todo Ahí cierras Y eso ¿No? Es un img Y luego un div A ver ¿Sí? Ejecutamos ¿Vale qué tal queda? Ya Ya está casi listo Falta comprar Al dar click Listar Comprar Eso lo hago al top Tengo que acabar El carrito hoy día A moreno Hay que escribir en duro Eso creo 1, 2, 3, 4, 5, 6 H C M V R Ya está Click Y ahí está ¿Sí? Y esto es por la ruta ¿No? En javascript Ahí está Muy chiquito esto Y esto ¿No? Más abajo Perfecto Eso lo cambiamos al toque inline Muy chiquito Entonces ¿Cuánto le he puesto? 30 Está bien 60 ¿No? 80 Y El icono No sale Porque vamos a ponerle ¿No? Dependiendo donde te encuentres A ver Y ahí está Y recuerda ¿No? Que el temdata Se va al diablo Claro ¿Sí? O sea que Ahí está ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves o no ves? No profesor No veo Ya Vamos a ponerle acá Que va el tipe Va a tipear Cantidad Cantidad Dos puntos Y 80 Y 80 Es muy grande 50 Está bien A Y de frente El matlen G TH O HT TH Vamos a ponerle 5 No 5 Mucho 4 Tamaño del stock El clic derecho Volver a cargar ¿Sí? Y esto ocurre ¿No? ¿Se entiende? Cantidad ¿Ya? ¿Todo bien? Jóvenes ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Ahí está Responsivo ¿Sí? Y ya Y lo chistoso es esto De nuevo Código fuente Ahí está ¿Ya? ¿Sí? Ya A ver Entonces Escribo la cantidad Ahí está 5 ¿No? Y al dar clic Debería agregar Al carrito ¿Sí? Ya Correcto Pero Ese testbox Que está acá Si le doy clic derecho Inspeccionar Para no ir a base de datos A validar Este testbox Este input iText No tiene una propiedad llamada Yo le voy a crear una propiedad llamada Data-stock Es un atributo que va a crear Que me va a permitir Almacenar Por cada producto Uso stop Porque recuerden Que estoy mostrando el nombre El código No lo estoy guardando tampoco El código es necesario A la hora que yo agregue Necesito jalar el código ¿Nos entendemos o no? A la hora de agregar esto De alguna manera Necesito el código Podría ser Que en este mismo botón Yo le coloque En cada botón Yo le coloque el código ¿Me dejo entender o no? O sea Eso no No lo entiendo Dos cositas Se va a perder el código Y el stock Y eso yo lo almaceno así Mira Yo le coloco acá Después del MacBend ¿No? Le coloco Data-stock Igual Apóstrofes ¿No? Punto y coma Mi stream builder ¿No? Y acá Necesito el stock Si no me equivoco Cero es el código Uno es el nombre Dos es el precio Tres es el stock Guardo el stock Y cierro el apóstrofe ¿Si? ¿De quién? Del input type text ¿Si? Entonces ya tengo El data-stock Pero Al dar clic a ese botón Yo voy a hacer una validación Y tengo una cuestión Sobre esta imagen ¿Correcto? Entonces a esta imagen Le pongo data Guión ¿Si? Son atributos de HTML5 Y por ejemplo Ahí necesito guardar el ID Entonces le pongo Data ID Apóstrofe Y nuevamente hago el quiebre La misma figura Cierro el apóstrofe ¿No? De ese data Y necesito guardar ¿Qué? El código Que es el campo ¿Qué? Cero Ahora sí Yo tenía 0, 1, 2, 3 y 4 Cinco columnas Se están guardando las cinco ¿Si no? ¿Para qué le envíes Si no la vas a usar? ¿Si? Persona que envía Cosas que no voy a usar Está de más Por ejemplo Si tú envías un jQuery Que tiene 500 funciones Usas cuatro Y te sobran 496 ¿No es cierto? De eso No creo que es inteligente Hacer eso Solo se envía lo que se usa La data El jQuery O el CSS que se usa Es por eso que es uno por página ¿No? Porque es de acuerdo a la página Mi CSS Por ejemplo Ahí lo estoy poniendo uno único ¿Cierto? Pero debería tener uno Por cada página ¿Correcto? Por ahora tengo uno solo Como no es grande No hay problema Como que no me No me causa mucha El CSS El jQuery Sí, obligatorio uno Por página Ya profesor Este A ver, a ver O sea que si ahorita vemos ¿No? Usted me dice que ya tiene todo Sí Ya está listo Para agregar al carrito Sí Y validar Y hacer toda la figura ¿No? Ya ven A moreno 1, 2, 3, 4, 5, 6 C, H C, H, R, M, B Chicas Supongo ¿No? Clic Con el cacho es incorrecto Ludi Ya acá hay que cambiar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya está Mira ahí Clic Entonces observa Carga el toque Pero cada testbox Internamente Tiene un valor Claro Yo sé Si alguien modifica acá Podría ¿No? Irse al servidor Y la Bypasear la validación También Es bueno que hagas tu validación En el servidor Esta es una Validación previa La del cliente También debe haber una validación De verdad en el servidor ¿Sí? Y hacer Acá dice Data Stocks 35 Quiere decir que esto Solo hay 35 Y acá En ese botón Está el ID Mira Dice Data ID 24 Quiere decir que el código De ese producto Es el 24 Entonces ya Al toque ya tengo No información del código Y tengo información del stock Cosa que al dar click acá Empezamos a validar ¿Ves este botón? Vamos a programar el evento click De ese botón ¿Correcto? Si quieres lo haces Obstrusivo Que ni siquiera lo vas a notar Porque es en tiempo De exclusión Que se cree el HTML O si quieres lo haces No obstrusivo ¿Sí? La verdad que me da igual Por eso ¿Y cómo Usted lo hace? A ver Lo normal Para hacerlo fácil Yo siempre le hago a los alumnos así ¿No? No quiero tampoco Traumarlos ¿No? De ahí lloran ¿No? Entonces Este Por ejemplo Si yo doy click Al Al Botón Y yo quiero programar Todos los clicks del botón Una manera Sería así ¿No? Acá le digo la más fácil ¿No? O un click Igual ¿No? Y ahí el método ¿Sí? Agregar Bueno En Agregar ¿A dónde? Al Carrito ¿Se entiende? Y ahí Le paso el dis Profe ¿Y qué es el dis? Dis es este ¿No? Y Dices este La imagen pues ¿No? Y entonces acá Function Agregar carrito Y viene la imagen ¿Correcto? Y yo por ejemplo Voy a hacer un alert Nada más Para que me entiendan ustedes Si saco el ID Solito saco el código ¿Se entiende? O sea ahorita al dar click A ese botón Va a salir el ID ¿Ya? Eso se llama Obstrusivo Porque en el HTML Estoy asociándole un evento ¿Ya? Entonces yo le voy a preguntar ¿Cuál es la manera Más eficiente Para hacerlo No obstrusivo? O sea para que no lo metas Ni siquiera en el HTML Que en tiempo de ejecución Se crea No sé si me entiende Mira Por eso no lo entiendo Click F12 Y no se cae Entonces esta cosa No ha actualizado Ver código fuente Productos Y yo acabo de No si está Agregar carrito Entonces ¿Qué ha hecho? A ver O un click Por eso le falta la C Gracias Este pata aquí Muy gábilo Ya está Sin que fuera yo Si los alumnos Paro Le falta la C O un click Ahí está Grabo Doy click derecho Volver a cargar Pero Recuerda que Ese es para el de abajo No funciona Tu TemData Ahora sí Y acá Click Y dice Vacío Click Por eso Porque no lo ha puesto En el ID Usted lo ha puesto En el Data Ya Gracias Joven Get Attribute Vamos a ponerlo así Todos los controles ¿No? Tienen un Get Attribute Y acá va el atributo Data Guión ID No lo puse en el ID Sino En el Bar ID Igual Y entonces ahora sí ¿Sí? En un data lo puse ya No lo puse como ID ¿Sí? Entonces Ya Caballero Retrocede Click 24 34 Si quieres Comprobar Estos son otros Es único Es único ¿No? Tres ¿Está bien? Ya tengo ¿No? El ID Profi ¿Qué gana con el ID? Uy doctor Ah ya Pero hasta ahí Siempre lo he hecho así ¿No? Muy fácil ¿Quieres decir? ¿Quieres saber cómo lo haría un profesional? O sea No le meto ninguno Un click ¿Sí? Fácil Le coloco acá un name Y le llamo IMG Digamos ¿Qué son? Este es agregar ¿No? ¿No? ¿Sí o no? Ya El ID no lo puedes repetir Pero el name sí O un class también Entonces Después de escribir En el HTML Yo llamo a Configurar ¿No? Configurar Agregar Carrito Profesor ¿Qué es ese configurar Agregar carrito? Ah Es esto Configurar Agregar Al carrito Y Oído Haces acá Var IMG Es igual A document GetElementById No GetElementByName Y cojo Todos aquellos ByName GetElementByName Coge a todos aquellos Que tengan este nombre Son varios Luego le digo Var ¿Entiendes o no? Le digo Var Número de imágenes Número de imgs Es igual a imgs.len Ya está Y luego hago Mi for Var Y De ¿Quieres así o muy difícil? No 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 estás acostumbrado a esas cosas Y más más Mucho jQuery hace daño No te vuelve tonto Ya está Y para no Perder nada Este img No es otra cosa que Img Va a ser igual Acá le pongo una variable var Img Va a ser igual A imgs Corchete Sub i ¿No? Entonces acá Img Punto un clic Dinámicamente ¿No? Igual a function Paréntesis Abro llave Cierro llave Y esto que está acá Es el dis Dis Te representa Esta imagen Con esto Con esto jalas el ID Y haces un Aler Al ID Pero para Que no se cruce con el otro Voy a poner la palabra ID Solo para que veas que ¿No? Si sale la palabra ID Y luego el ID Se vea que es otro código ¿Se entendió? No es un caché Ni nada O sea Dinámicamente Estoy dándole un nombre Y después de pintar en el árbol Dune el objeto Recién Estoy programando ese evento En castellano Ese se llama Llavescript No obstrucivo O A moreno 1 2 3 4 5 6 R N R N F D L Acepto Clic Entonces Clic Y dice ID 24 Y dice ID 34 No es mentir O sea En castellano No es obstrucivo No lo entiendo Esto se llama HTML Y aquí solo hay HTML Y Estilos No hay ningún evento De programación No he asociado OnClick OnChain OnNada Todo eso lo hago No obstrucivo O sea Llamo una rutina ¿Cierto? Y en la rutina Asocio A todos los que tengan este name Le asocio Un evento El evento OnClick ¿Entendido? ¿Si? Bien Normalmente De esa manera Yo valido Normalmente yo Este Cualquier O sea Cualquier Cualquier cosa Que le voy a afectar A varios controles Vía un name O un class Si es que lo quiero hacer A diferentes Objetos Yo cojo todo Ya Listo Profe Ya Una vez que coja SID ¿No es cierto? En realidad Ahí no me interesaba Me interesaba A ver A ver Vamos a ver Un poquito Sobre Doom Por solo Un poquito Sobre Doom No entiendo Si mira Cuando tú le des Agregar al carrito Se va a disparar Esta rutina ¿Correcto? Si Acá Si yo digo Bar A ver ¿Cómo te Primero tenemos que hallar Por ejemplo La El testbox El testbox ¿Cómo saber Cuánto tiene el testbox? Por eso no entiendo A tastanero No A moreno A moreno 1, 2, 3, 4, 5, 6 CL Clara ¿No? Clave C C C L C V R R Ya te voy a volver A preguntar Clic ¿Cómo saber Si yo escribo uno Al dar clic A este botón Que está acá ¿Cómo saber Cuánto tiene el valor Del costado? Clic derecho Te voy a enseñar un poco Sobre el árbol Doom En este caso El Doom De HTML Yo estoy asociando El clic A esta imagen Y su hermano A ver Si yo a la imagen Le digo Oye ¿Quién es tu padre? Tu padre es el DIP que está arriba Y si yo le digo Oye Tu primer hijo Es esto que está acá Tu segundo hijo Un input Tu tercer hijo La imagen Entonces no lo entiendo Ya Entonces si yo digo Bar ¿Está bien o no? Ya Este DIP Es Esto Si le digo PADRE Me refiero al DIP De arriba ¿No? ¿Si o no? Entonces le digo BAR PADRE O BAR DIP Es igual A DIP .parenNode Este parenNode Te coge El DIP Donde está Esa imagen ¿Correcto? Ya Y eso Va a tener Tres controles Por eso no No entiendo nada A ver Vamos a hacer ALER DIP Y le digo Child ChildNodes .length Eso indica Cuántos hijos Tiene ese DIP A ver ¿Qué dicen ustedes? Uno Dos Tres O el de acá No lo cuenta Y solamente tiene dos O hay cinco Contando con los espacios En blanco Ya mejor Retrocedo Y hago click S2 Mejor Cierro Ah Se cayó por el Temdata ¿No? Si ya saben eso ¿No? Esa jugada Que hemos hecho ¿No? El Temdata Hay que validarlo Ya A ver A Moreno 1 2 3 4 5 6 B G L U Q Clic Ya está Clic Te decía Uno ¿Cuántos hijos Tiene? Tres Y el segundo Hijo Ese es el Testbox ¿Si? Mira Entonces Para sacar El Testbox Yo le digo así Bar TXT Es igual Al DIP Si le digo ChildNode Corchete 1 Me saca El segundo En este caso ¿Quién? El Testbox Y si le digo Alert TXT Punto Vale Le saca La cantidad ¿Captas? No captas Tres No profesor No actualizar Yo escribo Uno Noventa ¿Si? Ah ¿Ya? Ah claro Pruébalo con otro Acá Uno ¿Si? Dos ¿Si? Donde tú quieras Ah Acá Este Esta 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 letra Es más grande ¿No? Eso es fácil Tu DIP No tiene que bajar Tiene que Acortar Y al poner el mouse Sale el nombre completo ¿Me entienden? ¿No? No Ya Eso queda como tarea De cese Clic ¿Se entiende? ¿No? Es ese estilo Nomás Esta por ejemplo ¿No? Se ve mal Porque No entró ¿No? ¿Se entiende? Ya Estamos acá Y te decía Que ya está Pues ¿No? Entonces al dar clic Yo debo verificar Que en este vacío Entonces mira Doctor Doctor este ¿No? Doctor Del gato Tom ¿No? Doctor Tom Tom A ver Mira Mira Simplemente le digo Si el value Es igual a vacío Fácil Tío Sale de ahí Aler Le dices No Ingresa La Cantidad Y profe ¿Y no le puedo poner el foco? Claro doctor TXT Punto Focus Ya está Ingresa la cantidad Cuando pase esa validación Ah Y retorna Sale de ahí Retorna ¿Si? Retorna Falso ¿No? Retorno Retorno Sale de ahí Si pasas esa validación Te toca otra Saber si es un número o no ¿Si? Y eso lo haces Bueno hay varias maneras If TXT A ver Dices Dices Is na n Is na n TXT Punto Vale Si no es un número ¿Si? Si no es un número ¿Qué haces? Le mandas un alert Y le dices No La cantidad Debe ser Un número Todavía no hemos visto Si es mayor a cero o no Como Si pasa esa validación Tu puedes coger el número Simplemente Ya lo multiplicas por uno Y se convierte en un número Ahora Si o no que ese número Debe ser mayor a cero Si o no Entonces yo pregunto ¿No? Si cantidad ¿Cantidad le damos así? Mientras cantidad sea menor a uno Tú no puedes Este ¿No? Entonces debes ponerle ¿No? Esto ¿Qué le pongo? La cantidad debe ser Mayor ¿A? ¿A quién? A cero ¿Está bien? ¿Está bien? Y si pasa esa validación Hay que comprobar el stop ¿Si doctor? El stop El stop Y el stop Yo lo tengo En un ¿Dónde la tiene? Profe Ah sí ¿No? Acá está Creo que lo puse En el testbox En el testbox Si yo digo var Stop Igual Texto Así se llama Texto Punto Get Atribut Y yo lo guardé Tengo un data Guión stop Ahí lo guardé A eso lo multiplico por uno Y ya tengo un número Entonces comparo Si el stop Es mayor que la cantidad O si la Disculpa al revés Si la cantidad Es mayor al stop Hay algo malo Le digo ¿No? Le digo La cantidad Supera Al stop De Y bueno No vas a mostrarle Cuántos stop tiene Pero solo es para nosotros ¿Está bien? ¿Si? De stop Y listo Si pasa todo eso Ya pues ¿No? Hay que hacer un cálculo ¿Si o no? ¿Si? Alder Pasó No pero ahí vamos a agregar El carrito pues ¿No? ¿No? O a Producto Agregado Todavía no estoy agregando Solamente quiero que Entiendas como pasa Retrocedo Entro A ver Nada Ingresa la cantidad Y pone el foco ¿No? Escribo letras La cantidad De ser un número Profe ¿No puede borrar? Ya me te pasa No quiere que haga Ya a ver Quiere que borre Ingresa la cantidad La cantidad de ser un número Entonces acá Me pongo el foco ¿No? Le digo Vale Igual a vacío Ya por eso Y no puede borrar Cuando mayor a cero También Y no puede Cuando supera el stock También ¿No? Ya a ver Ahora si de nuevo Retrocedes Das click A ver Mira A ver Nada Ingresa la cantidad Y te pones ahí Ya Ah Cantidad de ser un número Y lo borra 1200 Cantidad supera el stock 35 Y lo borra 1 Y lo agrega ¿Entiendes? Y cada uno es diferente Ya La lógica Es esto Es un poquito De javascript ¿Si? Un poquitito nomás Es directo En cambio Tú cuando haces esto A ver Acá está Trimitando Entonces Sobre todo Es el nich Cuando tú Usas El Jigweb Dólar Cuando tú colocas Para identificar Por ahí Que es Mich Si Que cabe el ID Pero a veces Pues tú no tienes que Hacerlo para varios Controles ¿Qué usas? ¿Qué usas? Punto Punto No Los que empiezan Como No Cuando tú haces eso Eso te tira un barrido Por todo Del largo de tu Y va apuntando En cambio Cuando tú utilizas El GetName By Name El By By Name O El GetName By This Es más rápido Y es posible Este nicho Aquí O que esos puntos Que tú colocas En el No tienen internet Pero Normalmente Cuando siguen Internet Yo les muestro La página De joddcper Que implica Javascript Per Es una página Americana Que se creó Hace como 5 años 6 años Donde está la comparación De todas las operaciones Que tú algún día Vas a hacer En javascript Por ejemplo Comparación de cadenas Ordenación Obtención de un dato Un for Un while Lo que sea Está comparado De diferentes maneras Y siempre compara Comparábamos JQuery Contra Javascript Puro O MTXH Reversión 1 2 y 3 Contra JQuery 1 2 1 2 3 3 Y siempre Javascript Puro Siempre sale Con una Performance 100% Y JQuery Sale slower O sea Lo más bajo Lo peor No existe nada En jQuery Que sea mejor Al arquitecto Y puro Cuando uno Trama V O sea Ya hay una página Donde te va O en fin O sea Nada lo hace En jQuery ¿Sí? Nada En todo pierde Por si acaso No vale Nada Si me toco Para que tú Lo hagas fácil No es Eficiente ¿Sí? ¿Bien? A algunos les parece De repente Esto mucho código Pero Mucho código Tampoco Que sea tanto código A mí no me interesa decir mucho foco Porque es foco Bacán A mí me importa que sea eficiente ¿Está claro? Directo ¿Ya? Profe ya Ahora ¿Cómo se agrega un carrito, profe? Cosa de niño Ya te enseñé ¿En qué momento me enseñó? Te dije Window Punto Local Storage Mientras esté ¿No? La sesión prendida Local Storage Punto No está acá La ayudita ¿No? Window Punto Local Storage Por algún motivo La ayudita se nos fue Punto Vamos a copiarlo De lo que hicimos ¿En dónde? En login Acá salió bien Set Ese video Debe estar pujando ¿No? Set Item ¿No? Arriba fue ¿No? Acá fue Profe A la hora que usted Hizo su login Acá está Window Local Storage Set Item Perfecto Entonces Set Item Y acá Se llame Carrito Profe Pero Uy Acá viene algo Bien difícil Pero Ese Set Item Chanca No sé Si me entiendes Entonces Lo primero que hay que hacer Es recuperar Recuperas Sumas Y luego nuevamente Grabas todo No sé si me entiendes ¿Me entiendes o no? Entonces Primero Debo recuperar Para recuperar Le llamamos Get Item Carrito ¿Está bien? Y eso le llamo Bar O vamos Detalle Detalle Vamos a llamarle Detalle Es el detalle De la compra Detalles ¿Está bien? Detalles 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 se va a llamar ¿Ya? Detalles ¿Sí? Carrito ¿Cómo le llamo acá? Detalles Sí Porque detalle Sí Detalle ¿Está bien? Detalle Y mi objeto En javascript Se llama detalles ¿Sí? ¿Se entiende? O detalles Sin ese ¿No? Como quieras Tenemos detalles Ya Obtengo Entonces acá pregunto Oye Oye Detalles Detalles Si tú eres Si tú eres Si tú eres diferente Nulo Puede ser que Nunca existas ¿No? Si eres diferente Nulo Y Si ya pasaste Esa validación Si eres diferente Vacío Te tengo que recuperar ¿Correcto? ¿Sí? Voy a definir acá Una variable llamada Data En vacío Entonces acá sería Ah Detalles Por si acaso A ver Esto Son dos cosas El objeto ¿Sí? El objeto Y el valor Vamos a ponerle Este es el objeto Le vamos a ponerle acá Objeto Detalles ¿Sí? Objeto ¿Se entiende? Objeto detalles Yo recupero el objeto Detalles Y si es diferente Nulo Y si es diferente String Ya Entonces le hago Lo siguiente Que los detalles ¿Se entiende o no? Va a ser igual A la recuperación Por eso No, no, no No lo entiendo Este objeto Le hago un P Punto ¿Tú qué? Tu String Y lo serializo Lo que pasa es que Este es Objet No sé si me entienden ¿Sí? Este es un objeto Hay que compararlo Contra el Nulo ¿Sí? Entonces lo serializo Y como se supone Que existe Yo acá Voy a guardar El último producto El último ¿No? Vamos a darle Producto A ver Mi primer producto Va a ser igual Vamos a sumar Jóvenes ¿Ya? A ver ¿Cómo Te acuerdas el ID? No No profesor No me acuerdo el ID Ah ya Acá está Mira Se llama ID Se llama ID Tú guardas el ID Más Palote O lo que quieras Más Sigue la descripción ¿Correcto? A ver ¿Dónde está la descripción? La descripción Profesor La descripción ¿Te acuerdas que estaba Pucha La descripción Te va a doler la cabeza Ya Esto Es un DIP ¿Sí o no? Eso no No entiendo nada Ya Esto te va a doler la cabeza Yo doy clic acá A esta imagen Si dije Paren Me fue el primer DIP Pero si digo Paren Me voy a Marco ¿Correcto? No sé si O sea Marco ¿Pues no? Entonces Entonces Si yo digo Acá Bar Marco Es igual A DIP DIP es el Que está arriba Sí DIP Hay un DIP ¿No? Ya Si ese DIP Le digo Paren Me saca el Marco ¿O no? O el DIP Marco ¿O no? DIP Marco ¿Está bien? ¿Sí? Ya con eso tengo el DIP Marco Profes ¿Para qué hace eso? Este DIP Marco ¿Cuántos hijos tiene? Uno Dos Tres ¿Y qué? Y cuatro Entonces si yo digo Chai Not Zero Me refiero a esto Y ahí está Guaraná Fantástica No sé si Bar Le digo Nombre Y digo DIP Marco Punto Chai Not Zero Y a eso le saco El INER HTML Pues DIP Eso me saca el nombre Y ahí estaré sumando El nombre ¿Captas nada? Está muy trancado Ya Ya tengo el nombre Toca el precio Uf ¿Dónde está el precio? Uf Qué difícil Debajo de la imagen En el segundo DIP No profe En el tercer DIP Igualito Pero en el tercero Profe Ah, fácil Fácil Copy Pego Y le digo Precio Unitario ¿No es cierto? Es la La que sigue La Dos La uno La imagen ¿No? Por eso ¿Qué? Cero Uno Dos Cuatro Punto cinco Profe Pero ahí está el sol ¿No? Está ahí que feo Profe Sí, ¿no? Mmm Hmm O sea que No, no Nos Nos molagró un poquito El diseño Eh Puedes remover ¿No? O a partir de cuántos caracteres Uno, dos, tres, cuatro ¿No? A partir del quinto carácter ¿Está bien? Eso no No entiendo Ya Entonces le digo El precio unitario Es esto Pero va a salir Conto y sol ¿O no? ¿Sí o no? Ah, si quieres Lo hacemos con sol Para que salga Al otro lado con sol ¿No? Ya después Nos complicamos La lógica ¿Está bien o no? Ya, para acabar No vamos a hacer tanto Profe Pero ¿Cómo lo multiplica? Uff Chiquiquiquiqui cargoso Tienes razón ¿No? Ya, entonces le digo A eso Le haces un substring Y le digo A partir de la cinco Cero Uno Dos Tres Cuatro A partir de la cuatro Hasta el último carácter En tamaño ¿No? O sea Este es el tamaño Del precio ¿Sí? Unitario El tamaño es A eso le hago ¿Qué? Len ¿No? ¿No es que es un string? Ya el tamaño Del precio Unitario Menos uno No incluye La última O sea Está bien ahí Menos uno Entonces eso Es el precio Unitario ¿Correcto? Y lo pongo ahí Más Toca la cantidad Profe La cantidad Si la cantidad Si está listo Se llama cantidad Pero profesor No va a colocar Un espacio Si Más La cantidad Cantidad Más El precio total El precio total Profesor Claro Ah Ese precio unitario Multiplícalo por uno Por uno Y ahora si Haya El precio total El precio total Es igual Al precio unitario ¿Por quién? Por la cantidad Profesor ¿Qué es eso? ¿Todo eso dónde va? Ese es un producto Que se va a agregar A tus detalles Entonces Ojo Si existe A ver ¿Dónde arrancaste los detalles? Acá está en vacío ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ya Acá lo recuperas Y lo único que haces acá Es detalles Detalles Más igual Al producto ¿Sí? Puede ser que no tenga nada Puede ser que tenga algo Entonces Detalles más igual A este producto Y eso se guarda Esos detalles Se guarda en detalles Y listo Eso es todo La agregada Ah Y va a cambiar de color ¿Ya después? Profesor ¿Va a cambiar de color? Sí ¿Cuál es el dip Que debe cambiar de color? El del papá Que se llama marco ¿Correcto? Marco Entonces marco Claro Dip marco Para indicar que ya Fue comprado Y está sellado Y sacramentado Le puedo poner Style Back Back Ground Color Igual Por ejemplo A red Que indica ¿No? Y le puedo sellar El test box De la cantidad Para que ya no se deje Tipear ¿Ya? Pero Eso Se va a borrar Después ¿Ya? Entonces Por ahora Creo que está bien Ahí Clic Clic Ya mira Escribo 1 Agrego Y está sellado ¿Sí? Profesor F12 F12 Profesor Y el storage ¿Cómo veo mi carrito? Ya Dame un minuto Acá dice Application Y acá dice Session Storage ¿Sí? Y acá está tu dominio Y si vas grabando En el storage Debería estar acá 2 Grabar ¿Está el session o local? Local ¿No? Con razón Ya clic Y acá están las dos storage Que estamos usando La URL base Y los detalles Yo he agregado El producto 24 Que es este Que es Guaraná Fantástica Y profe ¿Y no debería separarse ambos Por un carácter? Claro ¿No? Por eso estoy Estoy probando ¿No? Estamos Estamos depurando Y cada vez que tú agregas Un producto Hay que aumentarle ¿No? Claro El símbolo Codo ¿No? Depende de cómo quieres realizar Codo profe Ya Perfecto El codo Entonces Eso no va al servidor Nada Todo eso es local ¿Sí? Puro javascript Usando lo más moderno ¿No? De javascript Obviamente Storage Todas esas cosas Yo por ejemplo Hago bastantes sistemas Con storage Manejo video Cámaras Una cosa Pero que la gente Todavía no ha explorado acá No sabe el poder Si se grabo Si se cae El servidor web Grabo local Y cuando se restablece Pum Mando Leo el storage Y lo mando Y como hago Session storage No importa que apagues la máquina Prendes Y el sistema Continúa Entonces el circo siempre funciona Tu sistema no es red Y ya no funciona ¿Sí? Bien Entonces grabo Pero profesor Esto va a agregar un producto Si al final Vas a tener que descontarlo Esto Pero eso mejor A la hora que recupero Profe Así es A la hora que recuperes O déjalo así ¿No? Y al final Lo mochamos Para a la hora de recuperar Ya ¿Algo más para finalizar? Sí Va a quedar Si una vez Ya profesor Una vez No sea malo Ya vamos a hacerla De una vez Esto que estamos haciendo A ver Yo voy a dar una tarea ¿Ya? ¿Cuál es esa tarea? A ver la tarea Yo ahorita termino En 15 minutos Nos vamos Pero te voy a dejar una tarea No está este Danny se llama ¿No? Mi compañero Danny ¿No? Ya Él es el único Que hace las tareas Pero falta Este seguido Así que R J F O I Ya te voy a dejar la tarea Yo ya he hecho una parte Mira Si yo le doy acá a 1 Y agrego 2 Agrego Normal F12 Y aquí está ¿No? Mira ahí está el codo ¿No? Acá hay un codo A Profesor ¿Por qué cuando ejecutó Este Lo que pasa es que no es Cerrado Cada vez que reinicio Debería volarse el storage ¿Se entiende? No F12 No, no Ahí está, ya volve Ya A A A moreno A moreno 1 2 3 4 5 6 MRK SP Ya estaba acá Mira Si digo 1 Agregar Ahí está ¿No? Mi primer producto 2 Agregar Mi siguiente producto 3 Agregar ¿Correcto? Pero cuando yo regreso Y entro de nuevo Debería Eso que está O sea Cada vez que yo cargo Los productos Lo que está en el storage Debe marcarse Como ya comprado Como rojo Para saber que eso ya está Ya se compró ese producto Y si escribo algo Se va a sumar A lo que ya está No sé si me entienden Pues no voy a agregar uno nuevo ¿No? ¿Me entienden o no me entienden? Y a eso hay que aumentar ¿Correcto? Yo solo para finalizar Para que veas ¿No? Ya con esto acabo Solo para finalizar Lo que voy a hacer Para finalizar es Acá Vamos a entrar A nuestra última pantalla Que se llama Detalle ¿Ya? Agrego Pum Y esta pantalla Detalle Se supone que es un carrito De compra Se parece mucho A la que hicimos Hicimos una Una pantallita Este De factura Pero bueno Ya Sin comentarios Vamos a hacerla Más rápido Voy a entrar A categorías Y voy a copiar Los div Ya Copio Al toque nomás la sacamos Detalle Peo Y le pongo acá ¿No? Este Detalles Detalles De Del carrito De compras ¿Si? Entonces acá coloco ¿No? Lista De Productos Agregados ¿Está bien? Y mi carrito Es un div Detalle ¿Está claro? Ya Tu chambita Consiste En Generar eso ¿No? ¿Si? Ahora mira ¿Ya? Por favor Mira Quiero que entiendas Que mis rutinas Son genéricas Profesor De verdad No le creo Profe Contigo hemos hecho ¿Dónde habrás estado? Pero bueno Yo he enseñado Ya Las cosas ya están hechas Profesor ¿Cómo que están hechas? A ver Tú estás en capacitaciones Mira No va a demorar Mira Voy a agarrar Cualquier ejemplo De MDI Con matrices Y matrices La verdad Que me da igual Depende Si voy a No Usa el del Crear matriz Y mostrar cambio ¿Por qué? Porque cada rato Vas a recalcular Entonces Voy a entrar a una De matrices Probablemente sea la 15 Voy a leer Que dice Y de acuerdo al título ¿No? Voy a copiar Y pegar ¿Ya? Tranquilo ¿No? No te Que no sea Uy Es esto Vamos Edita ya Ahí está Ahí se dice Mantenimiento Mucho Mucho Muy fuerte Muy fuerte 14 nomás Es más 13 puede ser View Este debe ser una consulta Editar Dice Dice Filtro Ordenación Y paginación Por bloques Bueno Si Me sirve Entonces mire He entrado acá Porque necesito un script Que se llame Crear Tabla Y crear matriz ¿Si? O sea Yo defino Esta variable Para que veas Mira por favor Tú tienes que entender Entonces que entiendo Ya Creo mi javascript Agregar Javascript Y se llama Último javascript Detalle Detalle Así se llama Producto Categoría Detalle Solito ¿No? Así le he puesto Pego eso ¿Se entiende? Ya No coloco nada En el onload Nada Y necesito Este crear tabla Perfecto Ah Pero este es un genérico ¿No? Eh Ya Este es el número ¿Qué? Ese El 13 Uno sin combo Puede ser 12 Busca Busca Tú intenta Nomás 12 Sin combo Profe Crear tabla Ese también tiene combo Puede ser 11 entonces Sigue buscándonos No te Conformes Ese puede ser Me da buen spin Uff Puro combo Ya Ya creo que estamos regresando mucho Ya la última Tanto combo Mira veis Ese solo tiene matriz S Crear tabla Cabecera Ancho Crear tabla Dos y tres Ya Pero ya me hace ya S S Crear tabla Y crear matriz Y eso que la matriz tiene filtro ¿Si? Ya No voy a filtrar Crear tabla Y crear matriz Y crear matriz Y mostrar matriz ¿Si? ¿Si? Copio ¿Está bien o no? Copio Cierro Y pego Entonces trato de mostrarte que copio, pego y cierro ¿Ya? Ya perfecto Acá No te preocupes Esto de la De esto era O sea Esto No va Eso del dos o tres En el fondo era Así Y eso no va testbox Así que Ni siquiera hay un input ¿No? Para tipear ¿No? Olvídate de los Olvídate de SBR Ah Vuelalo Ahí está Ahora sí Entonces profesor ¿De qué habla? Ahí va Window Punto Onload Function Ya Recojo No es No viene de la base de datos No viene de un controller Viene del storage En productos Yo he capturado el storage Así se recupera Mira Copio Entro acá Pego ¿Se entiende? En el onload No, por eso no se entiende Ya Recupero Y así se recupera En productos Vamos a cerrar categorías Que no me ayudan Así se recupera Mira Este es Este es Copia ¿Sí? Y esta variable Ahí está, ¿no? Así se recupera Esa detalle Ya tiene todos los detalles ¿Está bien? Ahora, pero Chévere ¿Qué pasa si yo digo Lista ¿Está bien? Lista Aquí Y le digo Lista Y acá le digo Punto Split Y la verdad que era una lista Separada por No sé Le pusimos codo ¿Sí o no? Codo ¿Y a dónde es el codo? Acá El codo El codo Abajo Ya Eso Copio Estamos acá Y eso me busca el codo ¿No? Y ya tengo una lista ¿Sí o no? Ah, y una que está de más Sabemos que no Una me bota de más ¿O no? Que está vacía ¿No? ¿Sí o no? Correcto Ya tengo mi lista Y Ya pues Eso es todo Si yo digo Crear tabla Y mando La cabecera Profe ¿Cuál es la cabecera? Defíndelo ahorita Cabecera Igual ¿Qué quieres que haya primero? El ID del producto Ya chévere Mira, mira Ya va a acabar No te dervas No te dervas Si compañeras Que se derve Ya Copio Esto Esto significa Array Por si acaso Los que no entienden Array Mi siguiente Coma ¿Qué toca? La descripción Descripción Del producto Lo siguiente Sigue El precio unitario Lo siguiente La cantidad Lo siguiente Una factura El precio Total ¿Se entiende? ¿Cuántas columnas hay ahí? Son cinco creo Y ahora Copias y pegas Y ahora tengo Ancho ¿No es que quiere Estable ancho también? De la primera Que sea un ancho De 70 Acá 300 Acá 70 Cantidad 70 Y precio total 70 ¿Se entiende? El de acá más grande 400 Es cierto Ahí está Joven Entonces le digo Créanme una tabla Oye ¿Cuál es la cabecera? Cabecera Coma ¿Y cuál es ancho? Ancho ¿Y cuál es el div? El div Salud Salud El div Es el id Se llama Div Detalle ¿Sí o no? Me equivoco No Ahora acá Él trabaja con lista Por lo tanto Lista Debe ser una variable ¿Qué? Claro No voy a filtrar Pero bueno En fin ¿No? Ya lista Entonces lista ¿Me estás escuchando? Entonces lista Acá yo creo mi tabla ¿Dónde está? Ya Yo creo mi tabla Cabecera Con este ancho Llamado div Detalle Y yo creo mi matriz Y luego llamo A mostrar matriz Y eso es todo Crear tabla Acá está Dice tv data Y crear matriz Acá no hay id de combo No lo estoy usando ¿Sí? Eso está bien Más abajo Crear matriz Este es para filtrar Así que nada de esto sirve Esto Nada, nada doctor Profesor Nada, nada, nada Nada de esto sirve Contador Olvídate Profesor ¿Qué? No sirve nada de eso Y acá dice si hay éxito ¿No? Siempre va a entrar ¿Entendido? Así Bueno Entonces estoy haciendo una ¿No? Genérica Entonces Crear matriz Inicializo la matriz Lista length Número de registro Mayor a cero De cero al número de registro Hago mi split ¿No? ¿Sí o no? Profesor Pero eso crea la matriz Ya está Acá en vez de contadores Sí ¿Sí? En vez de contadores Sí ¿Está bien o no? Me avisas Me avisas En vez de contadores Sí Y Y Antes había filtros Esta vez no hay filtros ¿No? En una factura ¿Qué vas a filtrar? Ya ¿Eso es todo profesor? Sí A la hora de mostrar matriz Normal Ya Antes que se duerma Nos quedan 3 minutitos Te dije 9 y media exacto Ya Empezado Empezado 6 y media Y con esto Cerraríamos Tiene que salir Tiene que salir Una grillita No un dip A ver Usuario Acastañeda Amoreno Ah Pero Pero Profe En qué momento Amoreno En qué momento Va a mostrar Esos detalles Tiene razón Tiene razón Desde el link De productos Hay un botoncito Fíjate en tu diseño En la parte de arriba Así es Se llama IMG Lista el carrito Hay que programar En el javascript De productos ¿Dónde profe? En el load Así ¿No? Document Get Element by ID En nombre del control ¿No? Punto a un clic ¿No? Un clic Igual A function Y ahí está ¿No? Eso es Al dar clic A ese botón ¿Qué vas a hacer Al dar clic a ese botón? Ah Vas a hacer un window Punto location Punto href Y de frente Vas a ir a dónde Ah Obvio Tu Obvio Obvio Tienes que La suma ¿No? ¿Te acuerdas del URL base? ¿Te acuerdas? No ¿Dónde lo tenemos? En categorías Ya Así ¿No? ¿Sí o no? Sí ¿No? Ya Esto Lo necesito Disculpa Sí está bien pues Acá está el URL base ¿No? ¿Sí? Mira ve Ya estaba abajo Pero Profe Sí sí Tienes razón Ya estaba ya Acá Profe Y si no hace una llamada Simple ¿No? Este pata es bien Mosca ¿No? Qué bueno es este pata En el onload Haces así ¿No? Y al tenerlo ahí Ya lo tiene disponible Acá O lo tiene disponible Abajo ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? O sea De frente En el onload Una sola vez Y en el get Lo usas Y acá también lo usas O sea URL base ¿No? Más ¿Quién? Se supone que es Carrito Slash Y se llama Detalle ¿Sí? Ese es el controller ¿Se entiende o no? El controller se llama Carrito Detalle Y bota una vista ¿Y la vista qué hace? Llama al javascript ¿Cuál es el javascript, profe? En la que voy a arrastrar ahorita Aquí acabo Arrastro el CSS MDI Y arrastro el javascript Detalle Y ese javascript Tiene el evento Onload ¿No? ¿Me entienden? Lo que hace es ¿No? Coge el storage ¿Sí? Y si encuentra algo En el storage Lo que hace es Crea una lista Define una cabecera Un ancho Y hace esto O sea, presenta la data Ojo que esto Lo hemos usado para La misma rutina Cuando viene de base de datos Nada más que ahora Viene de dónde? Del storage Ya Bueno Corregimos eso Son 9 y 30 ¿No? Y nos bajamos Sí o sí Y queda como tarea Lo que les voy a pedir ¿No? Más cosas, obvio Ya A moreno ¿No? Ya me aburrí Esa vaina la voy a poner en duro ¿Ya? A ver Donde dice Login Ya me aburrí Login Vamos a poner Valve en duro ¿Ya? Acá está El usuario Vamos a ponerle Como valve A moreno Y la clave Vamos a ponerle Como valve 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno, el captcha Es al azar Así que No vas a poder hacer nada Ya Listo Entonces F B K B Z Pum Ya Clic Ajá 1 Agregar 2 Agregar 3 Agregar Y ver Y por eso no sale nada Dame un ratito F12 F12 Console Y se está cayendo En el len De crear tabla Crear tabla Dice lista len Y lista Probablemente no Hay obtenido nada ¿Por qué profe? En eso estamos Bueno Este profesor ¿Y no puede devaguear? Claro Justo le pones un punto de interrupción acá Volver a cargar Y va a entrar ahí ¿No? Y acá dice que este OVJ detalle Si está sacando Pero lista Está vacío Recién Lo vas a crear abajo Pues no Se supone ¿No? Se supone A ver Dale 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 Despacito Clic Clic Y lista Ajá Es un array Y está perfecto Ahí ya está creado Lista Entonces a la hora de crear tabla Debería funcionar A ver Dale Dale Ahí ya debería Mira No Porque Lista len A ver ¿Dónde está la variable? Esta es la global Acá la lleno ¿Sí? A la hora que llamo a crear tabla Ah Esta Sí 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 Es por esa No me había percatado de esa Sí Tiene que ser global Porque acá La estamos usando abajo Así es Está bien Está bien Se ha hecho una ese compañero Igual le iba a adivinar Así que Igual le iba a adivinar A ver Ya No pero Si salía un error Hay que oler al token Clic Si compañero huele Pero sueñense Hay que cederme Uno Agregar Dos Agregar Uno Agregar Dos Agregar Ver Y bueno F12 Tranquilos Tranquilos Y vemos que Se cae aquí Y eso fue Hace un rato Lo del I Y el J Sí Sí El split Algo debe haber En la matriz Lista ¿No? Desde cero Hasta el número de registros Ah Recuerda Que seguro Se ha caído En el último No ves que Debe ser a menos uno No ves que hay un cachito Que está de más No sé si me ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y como se cae Ya no pinta todo Te dije No te dije Que la lista El N es O sea A la hora que creas tu matriz Ponle N-1 ¿Por qué? A la hora que muestras Ahí sí normal Pues ¿No? Ponle a lo que tenga la matriz ¿Ya? ¿Por qué? Porque el último No lo hemos removido El último Hay uno de más Así es El último como Ya a ver Vamos a ver Última prueba N-G-C-L-H Uy me olvidé Esos exámenes Ya La siguiente Comunica a todos Que hay exámenes El día martes Clic F12 Y dice Crear matriz Ya Acá está mal A ver ¿Qué pasa con ustedes? Crear matriz O sea que Crear Crear matriz Se cae Perfecto Vamos a darle clic derecho Volver a cargar A ver Ya ahora Delante mío Cáete Crear tabla Crear matriz Ahí está Entró Número de registros 13 13 No profesor La lista No debe dar menos Si No he agregado tantos Excepto que el storage Ya haya llenado A ver Pon el mouse En En La lista Bueno Si Esos son productos Se están repitiendo Ya no importa Que pinte todos esos Tranquilos Tranquilos Que pinte Dale la oportunidad A ver Dale Número de registros Ya Campos Ya Lista Ahí obtienes Campos Y campos Se saca el primero Así está perfecto Y luego hace For J Número de campos Ah profesor El número de campos Es 5 Está bien pues Son 5 por Matriz IJ Y Ajá Ahí se cae De arranque A ver A ver Campos J Si Es lo que estoy viendo Campos Es esto J Pero Mi variable IJ J Está bien ¿Por qué se nos caería acá? A ver profesor La data Mmm Interesante La data A ver Que derecho Volver a cargar Ahí se nos cae Ya De nuevo Ya Y ahí nomás Clic ¿Cuánto vale campos? 24 Guaraná Fantástico 451 455 Está bien Son 5 campos ¿En dónde se nos cae? En el forro Son Número de campos Debe ser 5 Ahí está Chévere Ya J Es No numérico Campos J Campos 0 Sería ¿quién? Campos 0 Sería ¿quién? 24 24 24 24 Y se cae O sea Campos 0 24 por 1 Y ahí se cae la matriz ¿Sí? Está aquí Aquí Profe Usted se ha borrado Una llave Algo ¿No? Algo tiene que ver ¿No? O no muchacho Ya Vamos a hacer Eso que estaba ahí Eso que está ahí Es para almacenar Correctamente Los números Ya Pero Me borró una llave Probablemente Vamos a Y le he puesto una En otro lugar A ver Este for Es con este ¿No? Este if A ver Esta matriz Acá se inicializa En vacío El campo Si eso está bien Desde 0 Hasta el número de registro Está bien Menos 1 Está bien Y más más Lista sub Y Desde 0 Hasta el número de campo J más más Campo J Matriz y J Ah Ya sé profesor Ya no 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 Ya sé ya Profesor Usted en el otro código Siempre inicializaba La matriz Y En vacío Gracias Ya está Eso es 100 a 1 Eso es Siempre hay que inicializar Está bien Una matriz Esto es una matriz Fila, columna Hay que inicializar Cada fila Si no No la puedes asignar B A F P K La última Prueba Para que se vayan a dormir A su casa Y si se mueren Ya descansan en paz Porque la media está cansada Que en paz descanses A ver 1 2 Y listo Ver Y ahí está Eso porque el caché No lo he borrado ¿No? ¿Sí? Para borrarlo Ah, para borrarlo Cuando no se borra Ni bien arranquemos En el login ¿No? ¿Dónde está? Ya, así es Así es Lo que dice el compañero A la hora de grabar Productos Acá agregamos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, entonces lo que haces es En el login Cada vez que te logueas Mira a ver Así como aceteas acá En el login Cuando te logueas Si no te logueas No vas a borrar ¿No? Cada vez que te logueas Entras acá ¿Sí o no? ¿Sí? Acá ya le digo Set item En detalles En vacío ¿No? ¿Sí? O si no La verdad Si quieres borrar Es clear ¿No? Eso borra Todos los storage Pero te vas a borrar También el otro ¿No? Solo borra T1 Detalles Si hay varias páginas Que tienes No ¿Varias páginas? Claro No, por eso Solamente voy a borrar 1 El JPFP ¿Ya? Entonces ahí sí Debería salir A ver, mira bien 1 Agregar Voy viendo ¿No? Acá Probablemente Control R Probablemente no haya borrado El Set item ¿No? A ver ¿Nos logueamos? Me parece que no El javascript no se incluyó ¿No? Porque lo puse Que lo vince ¿No? Ni vince loguean Ya Clic derecho Ver código fuente El JS Clic Y lo puse A la hora que entramos A categorías Aquí Control R Ahí ¿No? Entonces ya te llevas a Silvaria Me engañó S O X H D Y nos vamos ¿Ya? Última Ahí se supone que lo he blanqueado 1 Agregar 2 Agregar Veo Más que 2 Retrocedo Ya te dejé esa tarea ¿No? Carnes A ver 2 Agregar 1 Agregar Veo Y hay 4 ¿Ya? Tarea Que cuando entres acá Debería ponerse color Las que están en el storage Y la otra Es que acá Debería haber un botón Que diga eliminar Y editar Y el editar debe activar Este Esta celda Como un testbox Para cambiar la cantidad Validar Y recalcular Y acá abajo Debe decir Total ¿No? De la orden ¿Entendido? Todo eso Lo vamos a finalizar En la siguiente clase ¿No? Y antes que su compañero Se nos desmaye Ya La verdad que está frío Está frío Pero por lo muerto Ya bueno Ya F10